Es una época en la que escasean las ideas en televisión, cuando los realities se repiten una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente, como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Servicios que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a faltar. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen, porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando. Para siempre, todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es. Noche Paranormal. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Está Diego en vivo con nosotros. Hola, Diego. ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola, Héctor. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo va? Bien, loco. Bienvenido. Bueno, adelante. Te escuchamos. ¿Con qué historia abrimos? ¿Qué tenés por ahí? Mirá, anoche estábamos con mis dos hijos. Fuimos a pasear al parque Avellaneda, porque somos de la zona de floresta. Sí. Y eran tipo 12 de la noche, más o menos, estábamos caminando, había una estación de tren, un mini trencito que pasa por el parque. Ah, sí, lo conozco, porque yo nací por ahí, así que está todavía el trencito ese. No circula, pero está la estación, todavía están los rieles. Sí, sí. Entonces veníamos con mis hijos y el perrito y vemos a dos nenes sentados. Entonces le digo a mi hijo, ¿qué hora es? Y papá, son 12 y cuarto. Digo, ¿qué raro? ¿Dos nenes sentados acá? Bueno, le digo, nos vamos a alejar un poco y vamos a mirar por si vienen los padres de los nenes. Claro. Y mi hijo me dice, papá, ¿y si mejor llamamos al 911? Le digo, no, no, vamos a esperar unos minutos y si no, llamamos al 911. Bueno, pues tío, Héctor, que entre una mirada, una cosa u otra, nos damos una vuelta y cuando venimos, los nenes se habían sentado, dando la espalda a nosotros. ¿Hoy menenes más o menos de qué edad? De 5 a 8 años. Chiquitos, o sea, dos pibes chiquitos. Sí. Claro, me llamó mucho la atención. Claro, claro. Porque es ahora. Sí. Bueno, y vimos, ahí está la famosa casona del parque, no sé si la conocés. Sí, la conozco, que tiene una pileta. Sí, entonces. Hay dos casas, ¿no? Ahí está la casa y después está el natatorio. Claro, eso es más que nada para como yo ando para venir a Eva Perón. Pero esto está justo en el centro, ahí no mata. Sí, sí. Damos una vuelta y cuando vemos, los nenes se habían sentado, ya digo a mi hijo, bueno papá, vamos a llamar al 911 porque es preocupante. Saco el teléfono, uno de los nenes. Saco el teléfono, uno de los nenes se da vuelta, nos mira y tenía los ojos blancos. Tú y Dios. Blancos. Blancos. ¿Sabés el cagazo que nos pegaron? No, nos pegamos y se desaparecieron. Se desaparecieron. Pero se desmaterializaron, decís. Héctor, adelante nuestro. O sea, fue, yo lo vi en las películas a eso. Esto pasó ayer a la noche en el Parque Avellaneda, los chicos fantasmas. En el Parque Avellaneda. Hay un montón de historias del Parque Avellaneda. Yo lo recontra conozco porque toda mi infancia la pasé ahí cerca, íbamos a la noche a contar historias y siempre hubo mucha leyenda de fantasmas en el Parque Avellaneda. De hecho, yo hice una historia central acá que se llama. Sí, de los pájaros. Los pájaros negros del Parque Avellaneda. Por eso te digo, pero esta es la primera vez que me cuentan acerca de niños espectrales, fantasmas. Sí, la verdad que yo tengo 42 años y te juro que me asusté, amigo. Te lo... Me asusté porque... Sí, no, primero te lo creo porque además estabas con tus hijos. No es que lo viste vos o que fue una alucinación. Todos vieron lo mismo. Claro, más o menos fue un radio de 10 minutos que fuimos y volvimos porque eran dos niños y quedas dos niños solos. Claro. A esa hora. Nunca, siempre de espalda. Y cuando le digo, bueno, vamos a llamar al 911, uno de los nenes se da vuelta y tenía los ojos blancos. Pero blanco, o sea, no tenía... Y ahí nos asustamos y se desaparecieron. Gracias por tu historia. Che, te mando un abrazo grande, Diego. Gracias, igualmente. Gracias, loco. Gracias. Querido, con Diego abrimos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Bienvenidas otra vez al ritual. Desde ahora y hasta las 12 de la noche, juntos en la Pop 115. Esto es la noche paranormal. Para hablar en vivo, para llamar por teléfono a la radio, 011-4535-4204. 011-4535-4204. El directo de la Pop. El WhatsApp, que no es el de la radio, es el nuestro, el paranormal. 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Escribí la palabra vivo, dos puntos. Ponele un título a tu historia y mandala ya. 11-27-84-1073. Quiero audios. Tomate un par de minutos, grabá tu audio, contame tu historia en dos minutos y mandala por el WhatsApp. 11-27-84-1073. Noche de miércoles. Calor en Buenos Aires. Cee 19 grados la temperatura actual. Es una noche primaveral esta que estamos viviendo. Se viene la lluvia con todo, según lo que dice el pronóstico del tiempo. Así que se prepara todo para una super noche paranormal. Además, pueden escribir su historia. 11-27-84-1073 al mismo WhatsApp. Si la historia es más larga y querés que tu historia se transforme en historia central, como la de hoy, que es estreno, escribila por mail. Trasnocheparanormal.gmail.com Trasnocheparanormal.gmail.com Todas las alternativas para salir al aire. Estamos en vivo en 101.5 en www.radiopop.fm En el canal de YouTube, Pop Radio 101.5. Descargate gratis desde App Store o Google Play, la app de la radio, Pop Radio 101.5 y nos escuchás en tu teléfono en cualquier lugar del mundo. Todo esto en vivo, con voz. Desde ahora y hasta las 12 de la noche. Héctor, soy Diego de Moreno y mi historia es esta. Era una madrugada de verano hace 25 años. Yo tenía 15. Era en esa época en la que en la zona la electricidad era muy precaria. Había muchos cortes y baja tensión. El ventilador no funcionaba por problemas. Estaba con mi primo, sentado en el patio de casa. Teníamos un alambrado y un portón de caño simple. En un momento empezamos a escuchar a lo lejos muchos ladridos de perros del barrio. Es normal por la zona. La cosa es que esos ladridos se iban acercando. Mis perros empezaron a ladrar también. En un momento todo se silenció. Durante unos segundos, mis perros se pusieron muy atentos y por la calle pasó un caballo negro muy grande y con un pelaje que brillaba por la luz. Trotando por la calle, sin hacer ruido, como flotando. Una vez que pasó por enfrente de mi casa, mis perros lo siguieron con la mirada. Y al segundo de haber pasado, se volvieron a escuchar los ladridos de los perros del barrio y los míos empezaron a ladrar. Los ladridos seguían al caballo. Cuando mis perros dejaron de ladrar, se acostaron en el patio y todo se volvió silencioso otra vez. Es lo más raro que me pasó estando acompañado. Tengo muchas historias. Mi familia vivía en la supuesta casa embrujada del barrio. Eso es lo que nos desean los vecinos. Nos pasaron muchas cosas a mi hermana y a mí, y a mi hija, que vio muchas cosas en esa casa en la que ahora viven mis padres. En otro momento les cuento más historias. Gracias por leerme. Creemos que ese caballo era un caballo fantasma. La historia es real. Bienvenidos, bienvenidas. Hay más relatos. Hola, soy Felipe, tengo 16 años y voy a contar mi historia. Estábamos con un amigo en mi casa y le estábamos comiendo un asado con mi familia. Le invité a comer y fuimos a jugar arriba con mis juguetes. Y acomodamos todos los juguetes, bla, bla, bla. Y agarro un juguete y lo reboleo para sobre una historia. Cuando bajamos, sentimos que algo nos estaba siguiendo. Y nada nos importa. Y vemos, subimos de nuevo y desaparece el juguete. Al desaparecer el juguete, nos dio miedo. Y bajamos de nuevo a buscar más juguetes. Al subir, vemos el juguete sentado. Sin que nosotros lo subamos. Nadie subió. Y ahí nos estamos. Seguimos jugando un rato. No recuerdo lo que hicimos con uno. Lo tiramos a uno. Tiramos a otro. Bajamos de nuevo a buscar más juguetes para probar. Subimos y estaba en un círculo negro. Bajamos otra vez a buscar, para probar de nuevo. A buscar otros juguetes. Subimos y apareció una ventana. Y se movió. Y un superman estaba en el suelo y se subió a otro lugar. Contanos tu historia paranormal. En vivo. Llamando al 11-27-84. 10-73. Grabala en audio. Y envíala por WhatsApp. Al 11-27-84. 10-73. Muy buenas noches. Soy Guillermo de San Miguel. Les quería contar mi historia. Trabajo de traslado. De ART. Y los fines de semana hago una empresa de autos también. De aplicación. Hay días en los que no hago traslados en la mañana. Porque mi mamá se ocupa de llevar a mi hijo al jardín. Y no podía el martes. Tenía médico. Decido salir a hacer viajes. El lunes a la noche para volver el martes de madrugada. Por el que arranqué más o menos cerca de las 11 de la noche. Empecé re bien. Era una noche tranquila. Hasta que me salió un viaje tipo 3-10 de la mañana. Me piden un viaje desde el cementerio de Bellavista. Donde están los restos de Maradona. Que hay una parada de colectivo en la vereda del cementerio. Llego al lugar 3-5. Y tenemos una particularidad de la aplicación que podemos ver el mapa. Y también al usuario. O sea. Un ícono que nos muestra dónde está. Llego al lugar. Doy el aviso de que llegué al lugar. Y no había nadie. Por sistema del app tengo que esperar 5 minutos de tolerancia. Hasta que el usuario suba. Me empiezo a desesperar porque el ícono del usuario aparece. Pero no hay nadie. Por lo que tengo que esperar 5 minutos. Veo que el ícono se mueve. Pero efectivamente no hay nadie. Empiezo a pensar mil cosas. Trato de buscar la explicación. Pero no la encuentro. Me quedo a esperar. Pasan los 5 minutos y cancelé el viaje. Iba con unos nervios terribles. Pero bueno. Seguí trabajando. Vuelvo a conectarme. Para recibir más viajes. Tomo un viaje desde Bellavista. Hacia el banco. De José C. Paz por la calle Gaspar. Que tenía que pasar por el cementerio de San Miguel. Cuando iba pasando por ahí. Vio que el auto se frenó. Como no sé. Como que se quedó sin fuerzas. Lo apago. Y vuelvo a darle arranque al auto. Seguí viaje con el pasajero. Lo dejé en el banco. Y volví para el lado de San Miguel. Sin pensar en nada. Tratando de pensar que el auto se quedó sin fuerza. Porque estando el auto a gas. A veces medio que se ahoga. Voy pasando por el cementerio de nuevo. Se me apaga el auto. Así que miro para atrás por el retrovisor. Y no venía nadie. Pongo balizas. Vuelvo a prender el auto. Y me encandila una luz fuerte de otro auto que venía rápido. Miro para atrás para ver si venía otro. Y nada. Pero atrás se refleja una sombra. En los asientos. Como una figura de alguien con sombrero. Bajé la mirada y volví a mirar atrás. Pero no había nadie. Entonces decido bajar del auto para buscar una botella con agua bendita que tenía en el baúl. Miro que las ruedas están bajas. Como que subió alguien o que llevaba algo de mucho peso. Decido subir al auto. Me siento. Empiezo a tirar agua bendita en todo el interior. Intento rezar. Un padre nuestro. Pero no podía. Me olvidaba las palabras. Me trababa. Me olvidaba de que estaba rezando. Entonces decido alejarme un poco del lugar. Intento rezar de nuevo por fin. Puedo terminar la oración. A todo esto vuelvo a conectarme y seguir trabajando. Bajo del auto. Me fumo un cigarrillo. Vuelvo a subir y veo que las ruedas traseras estaban bien. Como que eso pesado ya no estaba. Vuelvo a conectarme y eran como las 3.40 am. Me acordé de las películas de terror que todo pasa en el horario de las 3 de la mañana. La conocida hora muerta donde todo lo paranormal pasa. Volví a pensar y a maquinar. A creer que algo de esto me estaba pasando a mí. Tomé la decisión de tirar un viaje más si salía cerca de casa porque me tengo que ir y no seguir trabajando. Iba con una angustia terrible. Con una sensación de que algo feo iba a pasar todo el tiempo. Después me salió un viaje cerca de casa en un jardín de chicos que estaba abandonado. Así que dejo a una señora ahí y ya me iba a casa medio tranquilo porque estaba cerca. Así que bueno digo termino el viaje. La señora me dice que me vaya a descansar. No me habló en todo el viaje y cuando se baja me dice eso. Yo me iba rápido y cuando llego abro el portón de casa. Cuando voy a poner llave al auto veo que se escucha el portón golpeando. Miro y llego a ver las piernas de alguien como saliendo de la casa. Cuando voy a ver quién está veo como que salen corriendo. Digo, uy la puta madre entraron a robar. Vuelvo a subir al coche para seguir a esta persona y no había nadie. Otra vez mi cabeza a mil. Empiezo a preguntar por whatsapp a mis hermanos para ver si están todos bien. Mi mamá me pregunta, ¿cómo te fue? En ese momento se escucha otra vez el portón. Salgo a ver y nada. Me voy a acostar enojado porque no podía ser que me pase lo mismo. Me acuesto, empiezo a pensar que no me puedo dormir. Me levanto, tomo un vaso con agua, fumo un pucho. Me da por ver hacia la ventana y veo una sombra. Y me acordé de un paciente que me había dicho que lea el Salmo 91. Lo busqué y lo leí. Ahí pude tranquilizarme y pude dormir. Esta es mi historia. Son historias verdaderas, contadas por sus protagonistas. Hola Héctor, hola Noche Paranormal. Los escucho siempre, soy Mariana, vivo en el centro, en Capital. Bueno, les cuento mi experiencia, fue con mi mamá. Mi mamá falleció hace tres años. Bueno, la velamos un día a la noche. Y al otro día, cuando hay que ir a buscarla para llevarla al cementerio, subíamos las escaleras. Primero iba una de mis sobrinas, mi hija. Yo iba atrás, la sala velatoria estaba cerrada, la sala donde ella estaba. Y escuchamos la voz de mi hermana más grande, que tiene la misma voz que mi mamá. Y antes de abrir la puerta, mi sobrina se ha vuelto y me dice, ¿está mamá? Y mi hija me dice, sí, ¿está tía Ro? Le digo, sí, sí, abrí. Y cuando abrimos, estaba mi mamá en el cajón y no estaba mi hermana. La busqué por el baño, mi hermana. Ro, Ro, Roberta. Y bueno, ahí le dije a mi mamá. Porque como yo creo en estas cosas y creo mucho, le digo, mamá, ya estamos acá. No rompas los quinotos, ¿qué querés? ¿No? Un tipo chiste, pero era la voz de ella. No sé a quién le hablaba, pero estaba hablando. Así que bueno, los escucho siempre. Sigamos para adelante. Y bueno, saludos a todos. Buenas noches, Héctor. ¿Cómo les va? Soy Hugo. Les cuento mi historia. Por cosas de la vida entré a una escuela espiritista, pero eso lo voy a encontrar en otro momento. Estaba haciendo mi casa, iba por la mitad, ya tenía una habitación, un baño, otra habitación, que la usábamos como comedor-cocina. Mi suegra venía a pasear y se quedaba a dormir. Yo, por ser amable, le dejaba el dormitorio junto a mi esposa e hija. Entonces yo tiraba un colchoncito en el piso de la cocina. En una de las veces que venía, mientras yo dormía en la cocina en el piso, sentí una presencia encima mío. Me despierto y nada. La segunda vez vino mi señora a acompañarme, estando los dos acostados y tapados con una sábana. Estaba medio despierto hasta que siento como la sábana se va bajando hacia los pies como que alguien lo va corriendo. La tercera vez mi hija estaba dormida, cateando en la cama y pega un grito tremendo. Cae desplomada de nuevo a la cama y eso nos hace saltar. En la escuela espiritista cuento lo sucedido y me dicen que ella estaba tapada espiritualmente. Me dijeron cómo hacer para que ella o los espíritus se den cuenta de que se tenían que marchar y no podía estar en mi casa. Hace un par de años que ya no vienen, que podemos descansar un poco más, pero mis señores, mis tres hijas, a veces suelen escuchar ruidos raros. Les viene dolor de cabeza, se resfrían o se lastiman por nada. Esta es mi historia. Un abrazo. 11-27-84-1073 Hola, ¿cómo va? Noche Paranormal. La audiencia acá, Birbel, de Zona Sur. Con respecto a la situación de esta supuesta potente y fantasma, hay un factor que es ineludible. Que cualquier cosa que sea de interacción humana y algo tan pedestre y tan común como es ir a votar todo, es parte de la actividad humana. Y evidentemente, si hay una cuestión, digamos, con rasgos espirituales, no hay distinción en qué herramienta se va a usar para manifestarse. Eso por un lado. O sea, sin mencionar que hay que hacer absolutamente comprobable que eso haya pasado. No tenemos certeza, es tal cual. No tenemos certeza. Pero esto se parece bastante a esa situación que se plantea en Maestros del Horror en el capítulo este del ejército de los muertos. Los muertos regresan un día de elecciones y son todos fallecidos en la guerra de Irak. Soldados fallecidos en la guerra de Irak. Por lo que es bastante claro de notar que lo que están buscando, apareciéndose justo en ese día para votar y nada más que para votar, y después se van, es que están buscando justicia. Justicia o alguna manera de manifestar que la voz de los que no tienen voz necesita ser escuchada de alguna forma. Algo parecido a eso, un mensaje parecido a ese. Que de alguna manera, así tan abrupta o tan macabra si se quiere, pero te tiene que manifestar. Lo que no quita que hay que ponerle lógica al asunto, es tal cual hay que hacer comprobable que algo así haya pasado. Pero me recordó un poco a eso, a ese capítulo de esa serie tan icónica, ¿no? Hola Héctor, buenas noches. Soy Gustavo. A mediados del año 22, trabajaba casi todo el día. Soy chofer de aplicación. Genero mucha plata, pero nunca tengo nada. Podría decir malas decisiones económicas. Me llevaron a caer en préstamos con gente a veces no muy amigable. Era trabajar, pagar y pagar. Marcela Tauro en algún momento la escuché hablar de unos números mágicos. Números que llamaban a la sanación y a la abundancia. Creer o reventar. Me escribí en la mano uno de esos códigos numéricos y empecé a ser un poco más abundante con mis ganancias. Me habían hackeado la cuenta de MP y hacían compras y transferencias desde ella. Un día me llegó un mail con el que pude acceder nuevamente a mi cuenta y me encontré con 4.000 pesos que los supuestos estafadores no pudieron transferir. No había dudas. Era plata que me caía del cielo o del infierno. Porque tuve reiterados sueños en donde tenía miedo porque el diablo me perseguía para cobrarme esos 4.000 pesos que me había prestado. Nunca más volví a escribirme nada en las manos. Bueno, qué miedo, ¿no? 9 con 26. Estamos en vivo en la noche paranormal. 4-5-3-5-4-2-0-4. Los espero en el directo de la POP. 0-11-4-5-3-5-4-2-0-4. WhatsApp abierto para vos. 11-27-84-1-0-7-3. Analia, nos estabas esperando en vivo. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás, Héctor? ¿Cómo andan? Bien, bienvenida. Te escuchamos, escuchamos tu historia. Bueno, mira, te cuento alrededor del año 98. Una noche sueño con mi ex-suegro que yo me subo un taxi y lo veo y le digo, ¿qué haces acá si yo te acabo de ver en el cajón? Y él me miraba y me decía, pero no, nena, vos estás loca si yo estoy acá trabajando. Yo le decía, no, viejo, te robaron el auto y te daron un tiro para robarte. Vos estás muerto, yo te vi en el cajón. Bueno, me desperté, me desperté mal. Pasó un mes y, bueno, sonó el teléfono y efectivamente a mi suegro le habían robado el auto, le habían metido un tiro con una 22 y lo mataron. Pará porque no entendí. Vos, ¿todo lo que le decís a él en el sueño todavía no había pasado lo del asesinato? No, yo lo sueño eso. Yo sueño que me encuentro con él, que me subo un taxi porque él era remisero y taxista. Yo me subo un taxi y me lo encuentro, en mi sueño me lo encuentro. Y le digo, pero viejo, si vos te estás muerto, te acabo de ver en el cajón a vos. Pero por eso, pero él ya estaba muerto efectivamente. No, 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 él estaba muerto. Ah, ¿y por qué le dijiste eso? Porque yo en mi sueño lo había visto muerto. Ah, tu sueño empieza con el velorio de él y dentro del mismo sueño después aparece la secuencia donde te subís al auto. Donde yo me subo al auto de él y me lo encuentro. Es mucho peor de lo que me imaginé porque creí que el sueño quedaba en una premonición, digamos, pero que vos ya sabías que él estaba fallecido. No, todo pasó después. No, 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 una premonición fue la premonición de lo que iba a pasar. O sea, yo en mi sueño me subo a un taxi, lo miro, era mi suegro. Le digo, pero vos estás muerto, vengo de tu velorio, vengo de verte en el cajón. Él me dice, no, vos estás loca, sí te robaron. Y quedó. Me desperté, me desperté mal, pero bueno, estaba todo bien, no pasó nada. Al mes me suena el teléfono. A él lo mataron con una 22 para robarle el auto. Yo le estaba trabajando, lo vi en el cajón tal cual lo soñé. Y bueno, ahí quedé, me quedé mal. Yo lo quise contar, me trataron de loca. Me dijeron que yo estaba loca, que estaba mal de la cabeza. Entonces, no lo quise volver a hablar con nadie nunca más. Hablé un sueño con nadie. Pero lo raro fue que a los 30 días, estando en la casa de él, con la señora de él, estamos en la puerta con mi bebé y mi hijo, y aparece un manto negro de la nada. Aparece un manto negro hermoso, con unos ojos marrones claritos como los de él. Entra a la casa, da una vuelta por toda la casa de él, que era de él, de mi suegro, y se viene y se sienta al lado nuestro. Y se quedó ahí sentado al lado nuestro. Cuando abrimos la puerta del auto para irnos, se subió al auto con nosotros, y hubo forma de bajarlo. Entonces me lo llevé al perro, a casa. Un mes, exactamente, otro mes, exactamente, estuvo en casa. Así como apareció, desapareció el perro. Impresionante todo lo que contaste y todo lo que viviste, Analia. Gracias por contarlo. Te mando un beso grande. No, por nada. Hermoso el programa. Gracias, chau. A todos, gracias por escucharnos. A los nueve y media de la noche, acabo de abrir un vivo de Instagram en arroba Héctor Locutor OK, arroba Héctor Locutor OK. Sumate al vivo de Instagram, arroba Héctor Locutor OK. Mándame por privado tu historia paranormal. Apenas me empezás a seguir en Instagram, al lado de mi nombre hay una campanita. Toca la campanita. Desliza para la derecha y activa todas las notificaciones para no perderte nada. Todo lo subo a mi Instagram, arroba Héctor Locutor OK, arroba Héctor Locutor OK. Vanquen un minuto, ya voló la primera media hora. Vamos a hacer una breve tanda y seguimos en vivo. Quédense con nosotros, ya volvemos. Tu noche en 101.5. La pop. Hasta la medianoche. Escuchás. Escuchás. La noche paranormal. En 101.5. La pop. 9.32, estamos en vivo. Está Marisa en el directo de la pop. Hola Marisa, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás Héctor? Bien, bienvenida. Bueno, te queremos escuchar. A ver, ¿qué te pasó a vos? Mirá, yo lo que voy a contar es una historia absolutamente real. Yo quedé viuda de mi matrimonio hace seis años. Mi marido padeció de seis años una enfermedad muy cruda y logró sanarse de esa enfermedad. Pero a las locuras de la vida, cuatro meses después de haberse dado el negativo y haberse salido de la enfermedad, termina muriendo de un cáncer fulminante, ¿no? Uy, qué locura. En 45 días se lo llevó. La historia mía tiene que ver con sus últimos, él agoniza en Pascua, ¿no? Durante todos los días de Pascua se lo estuvo agonizando y él entraba y salía en coma. Yo durante todos estos años me pedí mucho a la fe, caminaba a Luján, iba a la Virgen del Cerro, en Salta, siempre pidiendo por su salud y porque le esté bien. En un momento le traje un rosario de Salta y él lo tuvo colgado durante todos esos años y él también creía mucho en eso, ¿no? O sea, se aferraba mucho a la fe. En los últimos días, cuando pasó su agonía, donde él entraba en coma y salía permanentemente, un día agarró ese rosario que tenía puesto, lo rebolió contra un ropero y empezó a gritar, vos y tú, rosario, la puta madre, que te parió, perdón, las palabras, tal cual. Y bueno, siempre pensé que, bueno, en el estado de bronca, el que se daba cuenta que se estaba yendo y que no tenía nada que hacer, ¿no? Que no podía hacer nada, en realidad. Bueno, el tema es que él fallece el lunes siguiente a las Pascuas, ¿no? Al año siguiente, yo pasé todo un año, yo pasé los años con mucha depresión, pero al año siguiente, su muerte a mí durante todo este año, constantemente, hasta el día de hoy me sigue pasando, que lo sueño permanentemente y siento que él no aceptó su muerte, ¿no? Que él nunca la aceptó. Y él quiere hacerme creer a mí permanentemente en mis sueños, de que él va a volver, que eso no fue a curarse, de que él está vivo, incluso hasta te digo que es tan real el sueño que yo termino diciéndole, pero escuchá, me estoy cobrando la pensión, qué lío, porque si vos estás vivo, estás trabajando, estás bien. O sea, él en el sueño se te aparece y lo ves bien. Todo el tiempo me hace sentir que estoy bien, pero te cuento que al año... No, pero para vos lo ves bien a él, físicamente, en el sueño, ¿cómo aparece? Sí. Bien, y me quiero hacer creer todo el tiempo de que él está bien. Sí. Te cuento que él, que yo digo, ¿por qué digo que la gente no muere? Porque él, al año de haber fallecido, las Pascuas siguientes, obviamente no cayeron en abril, él fallece en abril y las Pascuas siguientes cayeron en marzo. Pero ese domingo de Pascua, suena el teléfono de mi casa, sonaba, sonaba. Los teléfonos de línea de las casas ya, por lo menos el mío, suenan nada más que por publicidades, ¿no? Ya no suena porque la familia te llama, porque todos tenemos celular. Claro, Whatsapp. Y como que el teléfono de casa ya no se usa. Pero el teléfono sonaba con tanta insistencia que me levanté a atender el teléfono. Cuando atendí el teléfono, mis palabras fueron, hola, ¿quién habla? Y del otro lado habló él y me dijo, ¿ya te olvidaste de mi voz? Yo quedé... ¿Cómo fue? Repetime la frase. ¿Ya te olvidaste de mi voz? Ya te olvidaste de mi voz, qué fuerte, ¿no? Estas fueron las palabras que él dijo por el teléfono, ¿no? Sí. Y yo quedé fría, porque si bien es un deseo terrible cuando muere alguien que uno quiere volver a escucharlo, verlo, cuando lo escuché, yo sabía que él estaba muerto y que era imposible que me estuviera hablando. Entonces quedé mieda, o sea, no pude hablar. Y atrás de mi silencio, él me dijo, no digas nada. Y de repente el teléfono hizo... Y fue todo, ¿no? Yo me acuerdo que le pegué una piña a la mesa y le dije, ¿por qué no le pregunté cómo estaba, si estaba bien? Porque a mí me preocupaba mucho el tema de que había tirado el rosario y que esas cosas que dicen que van al infierno, que sí, dónde están. O sea, todas esas cosas que nos meten en la cabeza y que uno termina dando vueltas que por qué se enojó con Dios y no había recibido. Y en un instante dije, bueno, pero no, me está diciendo que está bien. ¿Qué más quiero... si lo estoy escuchando? Entonces salí corriendo al dormitorio, mi niña me tenía en ese momento 13 años y dormía conmigo en la cama. Y lo desperté y dije, vale, vale, me llamó papá. Y me acuerdo que mi hijo se sentó en la cama. Uy, a mí me era asustado, yo tendría una emoción que no puedo explicarla. Y que hacía tanto que no sonreía, que no me veía feliz. Que calculo que mi hijo se asustó. Y el único que hizo fue tomarme la cara y me dijo, mamá, espero que a partir de ahora no te sientes al lado del teléfono espiral que te vuelva a llamar. Yo lo que quiero decir es que él no es la única vez que se manifestó en ese momento. Claro. Sino que vive en mi casa y se manifiesta todo el tiempo. Vive en tu casa, vos estás diciendo que tú... Sí, totalmente, se manifiesta con mi perro, que era el perro de él. Sí. Yo creo que el perro lo ve. Y la realidad es que a veces uno dice, mira, él antes de morir, yo siempre dije que yo lo amaba muchísimo y nunca sentí que fuera recíproco el amor, ¿no? ¿Vos lo amabas más a él sentías? Sí, siempre sentí lo mismo. Pero vos sabés que antes de morir, dos semanas antes de morir, un día él estaba sentado al lado mío y me miró de una manera, y me habló de una manera, que sentí que como que se había enamorado en ese momento de la forma que yo quería que él se enamore de mí. Sí, pero hoy, después de seis años de esa relación que ya terminó y de que él partió, siento que él no entiende y no me deja ser feliz, ¿entendés? Está todo el tiempo que él, su amor que nació al momento de la muerte, de la partida de este plano, porque evidentemente hay otra cosa, y él está acá, porque hay millones de cosas que podría contarte por las cuales está, pero, de hecho, yo estoy en pareja en un momento, yo te he llamado y hemos estado hablando, y yo estoy teniendo relaciones en mi momento, es el porro al lado de atrás de la puerta. Claro, o sea, es fuerte, pero yo justo te iba a preguntar si vos habías podido rehacer tu vida o comenzar de nuevo, vos estás en pareja y ahora estás en pareja bien, digamos. Sí, estoy en pareja, estoy bien, pero es muy difícil convivir con las dos personas, yo sé que parece muy loco. Yo no te juzgo, escuchá, te quiero hacer algunas preguntas, yo así te pregunto para entender un poco mejor y para que la gente que escucha también, primero te digo que te creo y me parece tremendamente interesante lo que estás contando, porque puede ocurrir. Ahora, por ejemplo, vos estás con tu pareja actual, el ejemplo que pusiste de tener relaciones, el perro que ladre, claro, se entiende que algo está pasando en ese momento. Sí, sí, le rompe su ropa, le rompe toda su ropa, el perro agarra toda su ropa y la rompe, tenemos que estar todo el tiempo con cuidado porque toda la ropa que agarra él la rompe. No hay nada aquí, Lala, mi pareja se cagada, hace las cosas mal y yo las sé, yo me las entero. ¿Me podés poner un ejemplo para que terminamos de comer? Mira, un ejemplo, por ejemplo, a veces peleamos por el tema del alcohol, de que no me gusta que tome alcohol. ¿Tu pareja toma alcohol? Y por ahí a veces excede. Sí. Y ponele, no sé, viene una, pasó una noche en mi casa, le decide, bueno, habíamos venido de salir, yo tomo una gota de alcohol, yo cero, cero alcohol, cero todo. Bueno, me acosté, me quedé dormida y él se levantó y había un champán en casa y no pudo descorcharlo, solamente con agarrarlo, el corcho golpeó el techo. ¿Entendéis? Todo como que con tener el champán en mano, el corcho golpeó con el techo, que eso generó que yo me despierte. Ajá. Y sepa, como eso mil cosas, no sé, miles, como decirte, no sé, cosas, no sé, que mi casa se incendió una noche, se prendió el fuego mi cocina y a las 12 de la mañana yo dormía y yo en ese momento tomaba pastillas para dormir. Y yo me desparté en el medio del incendio y pude salir del dormitorio y darme cuenta que se estaba prendiendo fuego mi cocina y apagarla. Y yo sé que alguien me llamó. Ajá. ¿Entendés? O sea, es convivir. Yo un día traje un, hay una iglesia de Lourdes, hay curas sanadores. Ajá. Un día lo traje a mi casa porque, o sea, es feo vivir así, ¿entendés? Porque yo lo amé muchísimo y creo que va a ser alguien muy importante en mi vida para siempre. Pero en realidad ya está. O sea, no me deja, ¿entendés? Yo siento que no me deja. Cuando estos curas sanadores fueron y les contaste esta secuencia, estas historias, ¿qué te dijeron? No conté lo que pasaba, sino que conté que quería saber qué había en mi casa. Y bueno, nada, me dijeron tal cual, hay un cura sanador en la iglesia de Lourdes, no te voy a mentir, que vino a mi casa. Y antes de ingresar a mi casa me pidió que sacara al perro suera, sin saber que tenía un perro. Y estando dentro de mi casa me dijo que él estaba acá, que vivía acá, que él estaba acá, que no se había ido y que no se quería ir y que no se iba a ir. Y que se iba a quedar siempre acá, porque él consideraba que esta era su casa. Es tremendo lo que estás contando. Voy a hablarlo con Antonio Laceras y lo voy a hablar con Fabián Akin y después te voy a dar una respuesta. Guardemos el teléfono de Marisa para que la volvamos a sacar al aire, pero quiero reflexionar al aire con la gente y preguntarle a los que saben. Marisa, te mando un beso grande. Bueno, yo te aseguro que, aunque parezca loca, en realidad te voy a decir una cosa. No le tengo miedo, porque yo lo amé. Viví 17 años de mi vida con él y es el papá de mis hijos. Lo amé profundamente. Pero la realidad es como separarte de alguien y tener al ex todo el tiempo, ¿entendés? Es como que ese amor que él despertó al momento de morirse lo hizo que se quede acá y que quiera estar conmigo todo el tiempo y que pregenda que yo esté sola y para él. Por eso todo el tiempo, recientemente hasta el día de hoy, sigo soñando que él está bien y va a volver. Te puedo pedir un permiso al aire. ¿Vos me permitirías contar tu historia en mi libro? Sí, totalmente. Y te puedo contar montones de cosas más que dan fe de que él está acá y que todo el tiempo me muestra todo. Me guardás, me pasás el teléfono de Marisa a mi WhatsApp, le digo a Macarena, y yo después te voy a llamar. Marisa, te mando un beso. Bueno, un beso grande. Gracias. Chau, chau. Chau, un saludo. Chau. ¿Qué me pasa a mí? Y quería saludarla a ella, la voy a entrevistar. Es más, me gustaría entrevistarla para un mano a mano paranormal también y a partir de ahí, con su autorización, escribir las historias en el libro que voy a publicar el año que viene. Qué difícil porque pensaba, mientras la escuchaba, a Marisa, que lo que ella narraba parecía el argumento de una de estas películas de terror psicológico, donde vos como espectador no sabés si lo que estás viendo en el caso del cine es un evento paranormal o un trastorno mental del protagonista, que al tener alterada su percepción y vos estar viendo la película desde la subjetiva o desde la perspectiva del protagonista, vos ves esos fantasmas que después resultan ser fantasmas de la mente de la persona. No digo que este sea el caso, que no se enoje Marisa y no me malinterpreten ustedes. Les digo lo que me pasó a mí con el relato. Todos los ejemplos que ella puso podía colocarlos en cualquiera de las dos columnas. En la columna de un evento sobrenatural, dos hipótesis, vamos con la de la paranormal. El marido murió, se enamoró de ella cuando se estaba muriendo y no la quiere soltar. Y el espíritu del marido muerto está en la casa. Y el espíritu molesta al perro para que le rompa las cosas a la pareja actual de ella. Y el espíritu le habla a Marisa en sueños y le dice que no la va a dejar, que está ahí. Y efectivamente el alma quedó atrapada en la casa. Hipótesis 2. La que no lo suelta es ella. Porque la frase que más repitió Marisa, no te lo tomes a mal Marisa, te tomo como ejemplo. La frase que más repitió fue, yo creo que él no me suelta. Y muchas veces, les digo porque me pasó como nos pasó a todos los seres humanos, eso que creemos que tiene el otro, lo tenemos nosotros. Te pasa con tu pareja viva. Que vivís en un conflicto y decís, no, porque me hace esto, lo otro, ta, 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 ta. Y después te das cuenta que hay algo tuyo, no resuelto, que te hace estar cerca de una persona así. No quiero decir que el que te hizo daño no te lo hizo. No, no, si alguien te hace daño, te maltrata, te lo está haciendo. Pero vos también tenés que resolver algo por lo cual te acercás a ese tipo de personas, ¿no? En el caso de dos vivos, de dos personas vivas. Esto es igual. En el relato ella decía, él no me suelta, él no me suelta. ¿No será al revés? Hipótesis mental. ¿No será que ella no lo suelta a él? ¿Y entonces son fantasmas de su mente? Ella lo sueña porque no lo puede soltar. El perro ladra porque justo ladra en ese momento. Tal vez el perro no tiene nada que ver. Lo dejo abierto para que opinen entre todos. Con respeto siempre. 11-27-84-1073 es el WhatsApp paranormal. 11-27-84-1073. Romina Lamona Carballo. Hola, Mona, buenas noches. Muy buenas noches, Héctor Rossi. ¿Cómo les va? Buenas noches, paranormales. Como siempre traemos noticias de Argentina y el mundo. Les contamos esta historia que tiene que ver con Bolivia. Jóvenes de desaguadero resultan afectados luego de realizar el ritual satánico de la oveja negra. Jóvenes que han presentado episodios psicóticos luego de realizar este ritual y la policía continúa investigando qué ocurrió realmente. Este hecho insólito conmocionó a los pobladores de la comunidad Okorani, así se llama en desaguadero, luego de que varios jóvenes practicaran un ritual satánico. Quedaron muy afectados al practicar lo que se conoce como ritual de la oveja negra. La información ha sido brindada por el director de la fuerza especial de lucha contra el crimen, coronel Juan José Donaire, que contó a varios medios que 10 estudiantes habían realizado este ritual satánico en forma de juego. La afectación masiva habría ocurrido después de realizar este ritual y es una afectación mental. Involucrarse en este tipo de juegos puede tener episodios psicóticos agudos. En ese sentido, estos estudiantes se encuentran recibiendo ayuda psicológica después de realizar este ritual. ¿Qué cuentan los expertos en fenómenos paranormales? Se trata de un especialista, se llama Javier Cordero, y señala que los jóvenes abrieron un portal dimensional e invitaron a entidades demoníacas o parásitos astrales a ingresar a esta dimensión. Y aparentemente estas entidades se apoderaron de los jóvenes. En este sentido, el experto recomendó no jugar con rituales satánicos, porque pueden provocar situaciones realmente trágicas. El hecho continúa siendo investigado y según los expertos, ¿en qué consiste este ritual llamado oveja negra? Consiste en el sacrificio de un animal con el objetivo de invocar a espíritus del más allá, por lo que es considerado un ritual satánico. Dejamos para el debate este tema, como siempre, para ustedes, paranormales que están escuchando una vez más la noche paranormal. Y por supuesto, nos interesa saber tu opinión. Pueden sentirse afectados estos jóvenes al realizar sin conocimiento este tipo de ritual que obviamente trae a este mundo y al lugar donde están realizando un montón de entidades demoníacas, parásitos astrales que se quedan junto a estos 10 o 15 jóvenes que realizaron el ritual. Quisiéramos saber tu opinión en el 11-27-84-1073. Gracias, Mona. Nueve minutos para que sean las 10 de la noche en la Argentina. Les cuento algo que me pasó cuando era chico, dice alguien. Durmiendo, soñé con una mujer. Esa mujer estaba del lado de afuera de mi casa, en una ventana, que no estaba en mi casa. Señalaba para otra ventana. Yo veía a una persona que estaba entrando. A la semana, por esa ventana, nos entraron a robar. Creo que fue una entidad que nos ayudó. Héctor, soy Fede de Salta. Quería contarte una teoría muy interesante que escuché el otro día y me llamó la atención sobre las almas que están penando. Supuestamente penás porque tenés un tiempo de vida y si moriste antes, tenés que penar el tiempo que te faltó por vivir. Posiblemente por esta razón. Es que mucha gente ve niños, personas adultas que se manifiestan en hospitales, cementerios, en rutas. Espero que me puedan leer y en lo posible comentarlo. Gracias por el programa. Hoy hay Historia Central Estreno. Es miércoles. Es 16 de agosto. Hay Historia Estreno. Suban el volumen porque este es un adelanto. Esta es la historia real de... El monstruo de la laguna. En primera persona. El siguiente extracto es parte de las memorias de mi bisabuelo, José Pérez. Era comisario. Vivió en Buenos Aires. Los hechos sucedieron en 1912 cuando lo trasladaron a un lugar recóndito en ese entonces para investigar misteriosas desapariciones cerca de Laguna de los Padres. Quiero dar un sopapo a mis superiores. Me han mandado al traste del mundo. Se me dijo que en esta estancia ruinosa se instaló José Hernández. Aquí hay muy poca gente. Los pobladores son gente con mucha falta de escolarización. Los extranjeros alojados cerca mío apenas rozan la mirada. Hay un solo tipo británico. Ese sí es bien hablado y amistoso. Yo quise pensar que quizá los desaparecidos emigran a zonas mejores. Bueno, eso fue hasta la tarde del primer día que llegué. Fui llevado hasta detrás de un rancho. Me saqué el sombrero y me agaché para hacer creer a mis ojos eso que estaba viendo. Había tripas, restos de ropa, un par de alpargatas y poco más. Era reconocible. ¡Asco no tuve! He visto de todo en mis años de servicio. Pero sí una indescifrable sensación. Puedo recordar cuando un león escapado de un circo porteño se las agarró con un canillita. Pero acá no había signos de una bestia con hambre o furia. Ni siquiera había comenzado a pensar el origen de los sucesos. Cuando me llamaron a los gritos. ¡Don comisario! Venga para acá que encontramos algo. Los campesinos poco más me arrastran hacia la laguna. De nuevo tuve que perdonar a mis rodillas al agacharme. Recogí eso flotando cerca de la orilla de la laguna. Casi me deja sordo uno de esos mal hablados que me gritó y salivó en la oreja. ¡La pipa de Delmiro! Ese se la dio el patrón. No pude encontrar nada más. Ahora Mauro, solo un adelanto. Solo un adelanto. En un rato la historia completa. Quédense con nosotros. No, Héctor, no. Como un adelanto. La recalcada noche paranormal. Quedate que ya viene una historia retro para vos. Si querés salir al aire en vivo. 4-535-4204. 4-5-3-5-4204. Es el directo de Pop. 0-11-4-535-4204. El WhatsApp paranormal. 11-27-84-107-311-27-84-107-311-27-84-107-3 por mail. Trasnocheparanormal.gmail.com Mándanos tu historia que puede ser historia central. Trasnocheparanormal.gmail.com Está Mauro Campañolo en la puesta al aire de Pop Radio. Macarena Ruiz, Guineasú. Iván Cano. Lamona Carvallo. Rodrigo Blanco, editor. Alejandro Persia. Javier Fábregas. Iván Velasco. Sebastián Pedrón. Yo soy Héctor Rossi. Hasta las 12 de la noche. La noche paranormal. Estás escuchando. La noche paranormal. Estás en 101-5. La Pop. Esta es la historia real de Demonio en el hipermercado en primera persona. Me llamo Juan Cruz. Soy de Buenos Aires. Esto que voy a contar me pasó en el 2014 cuando comencé a trabajar en una muy conocida cadena de supermercados. Sigo trabajando allí. Así que no voy a revelar cuál es. Mi puesto era el de seguridad. La primera noche no estuve solo, sino acompañado del otro guardia que se estaba jubilando. Ya de entrada me dijo, Usted no haga caso a los ruidos sin explicación que vienen del depósito al fondo. Yo entendí muy bien a qué hizo referencia. Cuando era pibe, había vivido aquello de escuchar ruidos sin explicación. Fue en la casa de mis abuelos. Pero según mi lógica, no había que demostrar miedo. Y de la misma forma que había hecho eso cuando escuché los pasos en la escalera de mi abuela, oí ruidos en el depósito. Vi que no había nadie y dije, Miedo no te tengo, ¿eh? Hacé todo el escándalo que quieras. Lo espeluznante fue que cuando terminé de decir eso, escuché un ruido por detrás y me corrí justo a tiempo para no ser chocado por un changuito que había recorrido todo el hipermercado para llegar hasta el fondo. Durante el primer mes, las cosas fueron sucediéndose de ese modo. Pasos, ridos, golpes en las paredes y cosas que se caían del depósito. Mi peor error fue cuando quise hacer lo mismo que hicimos para ahuyentar el fantasma de la casa de mi abuela. Había que poner sal en el piso, quemar una hoja de laurel y poner la estampita de un santo. Hice aquello y luego limpié todo antes de que llegasen los demás. Durante semanas, dejé de oír ruidos del depósito, pero entonces, sin que yo me lo esperase, una noche, escuché algo que me paró el corazón. Yo estaba recorriendo la zona de lácteos, entonces oí algo similar a un largo lamento. Comencé a respirar forzosamente. En un segundo, mi camisa estaba toda mojada de sudor. Algo se estaba acercando. Escuché pasos, pero no era ese miedo a lo desconocido lo que me estaba haciendo temblar. Era algo más. Eso que venía me producía angustia y una sensación difícil de imaginar. Algo totalmente distinto al fantasma de la casa de mi abuela. Fui corriendo hasta una casilla donde había cámaras y me encerré allí. Vi que una figura oscura y encapuchada recorría los pasillos arrastrando un pie. Las grabaciones nocturnas siempre son revisadas una vez al mes. Durante semanas tuve miedo de que vean aquello y me rajaran del trabajo por pensar que había dejado entrar a una persona, pero nadie jamás vio nada. Solo yo, esa noche, comencé a tener miedo de salir. Pero debía hacerlo, porque si revisaban las cámaras y me veían encerrado, estaba frito. No sé cómo, pero aprendí a esquivar la sombra. Si pasaba por una parte, yo estaba siempre del lado opuesto. No solo era durante mis guardias nocturnas, ¿eh? Una tarde, comprábamos allí con mi novia. Estábamos yendo a la fila para pagar. Cuando vi a la sombra doblar en un pasillo en dirección a las cajas, estaba por decirle a mi novia que buscásemos la fila del otro lado. Cuando oímos un griterío, dos personas, un tipo anciano y otro joven se pusieron a discutir por el lugar en la fila. ¡Vos te colaste! ¡Tenés la suerte de ser viejo, te reviento! Sin mediar palabras, el viejo metió la mano en su carrito, sacó una botella de Fernet y se la reventó en la cabeza al otro tipo. Sangre y aquel líquido oscuro pronto mancharon todo el piso. Fue un escándalo. Al tipo lo llevaron de urgencia al hospital y el viejo terminó siendo llevado por la policía. Me acuerdo que mientras lo llevaban esposado, se lamentaba. Perdón. Dios. Yo no soy así. No sé qué me pasó. También ocurrieron cosas espantosas por fuera del hipermercado. Una mañana temprano, yo había terminado mi guardia. Eran las ocho de la mañana. Al salir, siempre veía la misma secuencia. Una de las cajeras, llegando primero, con su auto, al estacionamiento y a un chico que vendía diarios, más para el costado. Aquella mañana, mientras estaba saliendo, vi a la sombra cruzando la puerta. Instantes después, escuché el chirriar de frenos y gritos desesperados de la mujer. Fui corriendo. El chico que vendía diarios estaba tirado a un costado, con sangre en la cabeza. Cuando analicé rápidamente la situación y vi que el chico reaccionaba, le dije a la mujer, ¡Dejé de gritar, señora! El chico saltó para un costado y se salvó de ser atropellado. Solamente se dio un golpe. ¡Llame, por favor, a la ambulancia! La pobre mujer juró que los frenos del auto se habían trabado. Creo yo que una de las peores cosas que me pasaron fue una noche en la que estaba muy cansado. Fui al baño, me senté allí y me quedé dormido solo diez minutos. Lo sé porque miré el reloj. Pero en ese lapso tuve una pesadilla terrible. Soñé estar parado en medio del hipermercado, ponerme la pistola en la boca y disparar. Los pedazos de mi cráneo salían dispersados por todo el pasillo. Me desperté muy asustado, pero fue peor cuando vi que tenía el arma fuera de la funda y con el seguro quitado. Pensé renunciar, pero no podía hacerlo. Mi compañera de vida estaba esperando un hijo mío. Ella me había recomendado pedir licencia. Tuve la suerte de que pronto iba a dar a luz y me dejaron tener un mes para acompañarla con los cuidados de nuestro hijo. Pero aquella semana que yo esperaba que fuese muy tranquila terminó siendo la peor de todas. El demonio me siguió hasta mi casa. Mi novia también veía aquella sombra rondando la casa. Acordamos que luego de que naciese el bebé haríamos algo contra el demonio. Pero la primera noche que el bebé pasó en nuestra casa fue la gota que derramó el vaso. Yo soñé lo siguiente. Me veía a mí mismo como en una película. Me levantaba de la cama oía al bebé llorar. Lo cargaba en brazos y lo consolaba. Acto seguido con mi hijo en brazos yo salía de la casa y comenzaba a caminar hasta llegar al hipermercado. Quiero aclarar que en el sueño llegaba rápido pero en la vida real hubiese demorado más de una hora a pie. Entraba al supermercado ponía a mi bebé en un carrito y me iba encaminado lentamente al depósito. La puerta estaba abierta y una luz roja venía de adentro. Me desperté no entendiendo dónde estaba. Después vi que estaba dentro de mi coche con las manos en el volante. Miré el asiento de acompañante y rompí en llanto. Allí estaba mi pequeño hijo dormido. Mi novia fue a la casa de su madre con nuestro hijo. Yo tomé una decisión que pudo salir muy mal pero salió muy bien. Conocí al gerente del hipermercado. Le pedí una reunión en su oficina. Cuando terminé de contarlo todo vi que me miraba con los ojos desorbitados. Pensé que me iba a rajar pero entonces se pasó la mano por la frente sudada. Después emitió un suspiro y me dijo algo con la voz entrecortada. Yo jamás pensé que fuese a pasar algo tan feo. Hace muchos años esto era una escuela abandonada. Se sabía que se juntaban personas sin techo y adictos entre las ruinas. Costó mucho levantar los cimientos. La estructura se caía sola. Los obreros sufrían accidentes. El dueño mandó a traer un curandero. El tipo dijo que había no sé qué cosa al fondo e hizo algo para sellar eso. Con eso me di cuenta de mi terrible error. Yo había liberado a un demonio de su prisión. Contactamos a este curandero que estaba viejo y era bastante cascarrabias. Él nos decía que no se iba a ser responsable de lo que pasase. Recién pude comprender aquella negra advertencia semanas después de que el tipo hiciese una limpieza. El ambiente cambió totalmente pero me terminé enterando de algo terrible. En una casita humilde que estaba a la vuelta del supermercado vivía una señora y sus tres hijos. El mismo día de la limpieza horas más tarde aquella señora tomó la horrible decisión de matar a su hijo más pequeño degollándolo. Hay rumores de que la señora estuvo prófuga y vagabunda varios meses hasta que la encontraron fuera de sí y con una bolsa de monedas antiguas de oro. Pienso que el demonio deseaba hacer el mismo pacto conmigo al darle la vida de mi hijo. No sé si aquello es verdad pero hasta el día de hoy en que todo sigue tranquilo en el laburo mi corazón da un vuelco si veo pasar una mosca de reojo porque jamás voy a olvidar el horror del demonio en el hipermercado. Esta historia es real. es real. 101.5 La noche paranormal Héctor Rossi en La Pop Hola, buenas noches. Sobre el tema que están hablando de hoy de la visita de nuestros seres queridos yo puedo contarles en sueños me ha visitado y me ha acariciado una tía que convivió con nosotros mucho tiempo que era como una madre para nosotros la percibí la vi como parada a mi lado y la vi acariciándome y en cuanto a mi mamá que también está fallecida la vi toda de blanco la vi hablándome y también la vi acariciándome después tuve otras experiencias de animales muy queridos como un gatito que habíamos perdido que yo había herido mucho y se me murió de chiquito el gatito y lo vi entrar por la ventana una ventana que hay en el baño y el gatito tenía como cara de persona era todo rayadito como era él sus ojitos pero como cara de persona y lo mismo percibí una vez entrando por la ventana también del dormitorio con un perro negro brillante pero con ojos y cara de persona y caras de un ser querido también de las familias reflejaban sus ojos bueno buenas noches y saludos muy lindo programa besos a todos 11 2784 1073 buenas noches Héctor ¿cómo estás? te cuento una historia cortita 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 para normal pero cortita año 2012 fallece mi padrino mi viejo ya había fallecido hacía 10 años antes año 2002 en paz en paz descanse mi viejito querido viene la noche mi mamá en ese tiempo mi tío estaba con cáncer internado en el hospital yo había venido de trabajar y me dice mi vieja tu padrino ove a tu papá yo justo me entraba a bañar cuando salgo de bañarme le digo oh vieja contame y me dice no dice que lo ve a tu papá y lo echaba ¿qué haces pochito acá? andate 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 quise hacer mi vieja lo vine a buscar al padrino porque sufrió mucho mi mamá la pérdida de su hermano es cortita gracias Héctor un abrazo grande te empecé a escuchar hace poquito hola soy María soy Daca de Floresta cuento mi historia paranormal un día fui a Chacarita como todos los meses fui a ver a mis abuelos se me presentó un hombre de blanco me había contado de que murió y me contó cosas de su vida estaba la mujer en la iglesia que le estaban brindando una misa de cumplemes de la muerte de el fallecido de él le agarro a la mujer y le digo me manda un mensaje tu marido y le digo a los atores del hombre la mujer se queda mirando fijo y me dice vos en donde lo conoces no porque yo soy medium y me comunico con los muertos y te vengo a dar este mensaje y ella me miró medio raro y no me creía hasta que después le fui dando datos específicos y me creyó después que terminé le dije al hombre que había terminado que dejé y se fue y nunca más volvió ni lo volví a ver otra cosa que me había pasado que fui atrás al cementerio también se me presentaron tres mujeres todas de negro como brujas y cuando me miraban a mí se reían y nadie las veía estaba yo con mi hijo mi marido y nadie las veía solamente yo así que muy buena la radio y la otra vez también había comentado de lo que vivió Héctor que se le cayó el cuadro que se cayó de Pugliese le había comentado la chica esta me comuniqué y bueno yo soy medio un tarotista y vidente natural y se me pasan esas cosas diariamente buenas noches Héctor me llamo Mariela y soy de Salta Capital te cuento mi historia paranormal una vez mi madre vio mi casa en ese tiempo teníamos un horno de barro en el fondo de la casa y dice que vio a un hombre alto que tenía sombrero no sé si por la sombra o por la oscuridad está todo de negro y bueno eso pasó más o menos hace cuatro años cinco años bastante y bueno no sé si está asociado a lo que me pasó a mí bueno en mi dormitorio después de haber transcurrido esos años yo estaba durmiendo y yo siento como que eso no había sido un sueño sino que yo estaba despierta que eso me pasó estando despierta yo siento como que algo me agarra del tobillo izquierdo y que al agarrarme me levanta de la cama y me empieza a dar vueltas en el aire o sea me daba vueltas en el aire yo sentía que que estaba en el aire o sea estaba despierta y entonces quiero ver así de reojo y era un hombre alto que tenía sombrero y que también estaba de negro o sea era parecido a lo que mi mamá había visto en esa época y bueno no después siento como que de golpe me deja la cama de nuevo y no o sea del miedo que tenía yo no podía hablar no podía gritar y mi mamá tiene el dormitorio al lado de mi cuarto entonces no no tenía coraje de gritar ni de hablar nada y bueno creo que pasa un minuto dos minutos y agarro ese coraje y le grito a mi mamá y bueno mi mamá viene corriendo me dice que pasa hija y yo estaba muerta del miedo porque para mí eso fue no fue un sueño fue que me pasó de verdad y bueno ella llegó a tirar agua bendita toda esa noche hizo una oración y durmió conmigo esa noche y esa fue la última vez que me pasó pero yo creo que está asociado a lo que mi mamá vio hace cuatro años más o menos esa persona toda de negro alta con sombrero bueno esa es mi historia gracias hola Héctor soy Diego de la Barría tengo una historia que tiene que ver con una amiga de mi hermana resulta que fueron con una pareja a un cerro en donde mataban personas en época militar ellos entraron al cerro y vieron muchos esqueletos cuando iban saliendo dijo la chica que sintió que se le metía un espíritu empezó a vomitar decía que no tenía control del cuerpo fueron a una parroquia ni bien llegaron empezó a gritar y se revolcaba sola por lo que la llevaron al hospital evidentemente algo negativo había entrado a su cuerpo 10 y cuarto en la noche de la república argentina estamos en vivo en pop 115 esto es la noche paranormal para salir al aire 4 535 42 04 011 4535 42 04 el whatsapp paranormal 11 27 84 1073 11 27 84 1073 acabo de abrir un vivo en mi facebook en hector rossi o hector locutor ya no me acuerdo bueno saluda a la gente que está en facebook está miriam en vivo hola miriam como te va buenas noches hola hector como estas bien bienvenida te escuchamos bueno mira mi historia es hay un lugar en el norte en Santiago del Estero que es muy conocido la gente de ahí Villa Saladina siempre pasa siempre anda un duende que si vas a caballo te agarra las riendas y no te deja pasar y no le tenés que hacer nada y se libera y si vas en auto o camión te para el motor y bueno tenés que esperar que a él se le antoje hay que liberarte y te vas pero si lo desafías sufrís las consecuencias mi primo lo desafiaba él andaba en bicicleta y un día se va y le agarra del manubrio de la bicicleta y él se baja enojado porque siempre dijo que lo iba a pegar y se baja y el duende agarra y le pega piñas lo tira al piso él se levanta lo quiere pegar y de nuevo lo tira a mi primo hasta que se cansó de pegarlo y con eso después subió a la bicicleta y se fue pero se fue lastimado y desde esa vez siempre va de nuevo va de medio cabeza dura pero desde esa vez ya no lo desafía va y pasa de largo y ese duende es muy conocido de hecho a mi viejo cuando él era joven él tenía unos 11 12 años no lo dejaba mi viejo se iba a ponerle a la siesta tenía prohibido de salir porque se le presentaba como un señor de traje y corbata subía a un burro mi viejo y le trenzaba la cola le cantaba un gallo y tuvo que bajar el obispo de Añatuya y bautizarlo y de esa manera él pudo seguir su vida normalmente entre comillas porque siempre le aparecía bueno este de grande también le aparecía el señor ese de traje y corbata en el campo cosa que no existe una persona en el campo detrás de corbata claro veía a estas entidades ¿eh? veía a estas entidades sí ese es el duende a él lo perseguía mucho de hecho los los lugareños lo habían apodado duende a mi papá porque él a la siesta era seguro que lo veía le silbaba cantaba el gallo porque mi viejo siempre tuvo eso de ver hasta los muertos cuando falleció mi hermano en la semana después que lo enterraron a la semana mi hermano se subía arriba de la cama de ellos estaba sentado y cuando le avisaba a mi vieja mi hermano saltaba se bajaba de la cama pero mi vieja nunca lo pudo ver muy a menudo se presentaba mi hermano hasta que un día mi viejo se fue a cazar un conejo a la tarde oración y mi viejo se iba y mi hermano venía y con eso mi viejo como que tenía miedo y volvió y desde esa vez después dejó de verlo a mi hermano ahora ya los dos los tres ya están fallecidos gracias por tus historias Miriam gracias por estar hoy con nosotros no gracias a vos porque ya soy adicta a esto bueno mejor contale a todo el mundo así que a veces somos más te mando un beso grande listo gracias chau cuéntenle a todo el mundo que de domingo a jueves de 9 a 12 de la noche escuchamos Pop 115 de domingo a jueves de 21 a 0 la Pop 115 hola Héctor y hola a todos soy Franco el tema del silbido en no vera emisiones tiene que ver con el yací yateré se escucha de noche a mi abuelo siempre lo cuidó porque cuando él salía a bailar y se iba escuchaba que le silbaban se iba del baile porque seguro iba a haber un problema y al otro día se enteraba que alguien murió o siempre había peleas a mi primo siempre lo molestaba salía cuando silbaba también silbaba siempre molestándolo hasta que un día cuando salió temprano para ir al colegio todavía era de noche escuchó que algo venía corriendo hacia él pero no veía nada era como un chancho se le acercó lo silbó re fuerte y casi lo dejó sordo después de eso no pasó nunca más la historia es real en Quito Ecuador está María José Roballo en vivo con nosotros hola Majo buenas noches buen miércoles ¿cómo te va? hola Héctor ¿cómo estás? muy bien muy bien bueno bienvenida te extrañamos así nos traes otra de tus historias ¿por dónde va la historia de hoy? ¿cómo la titularías? bueno esta historia es medio impresionante y debo decirles que bueno es una historia que viene de México ahorita les cuento el contexto pero es impresionante porque es una historia real aunque no lo parezca no sé Héctor si tú has escuchado tú que estuviste en México y bueno se ha hablado tanto en el programa has escuchado de los Nahual sí que se transforma digamos son acá el equivalente es como el no sé si es el Loison el equivalente acá en esta parte del mundo el Nahual es una persona que se transforma en animal claro pero creo si mal no entiendo el Loison creo que se transforma en lobo o en cualquier animal claro el Loison nos referimos al hombre que se transforma en lobo acá en Paraguay también pero el Nahual los Nahuales tendrían según lo que dice la leyenda o la historia azteca tendrían el poder de transformarse en animales por ejemplo muchas veces me contaron historias en México de pájaros gigantes que estaban en un lugar y que el pájaro después se transformaba en una mujer era un Nahual exactamente en realidad el Nahual está asociado a cierta parte de magia negra y se dice que quien se puede transformar son básicamente brujas o brujos entonces les cuento que la semana pasada no salí porque bueno vinieron unas personas de México con las que trabajamos juntos y me contaron esta historia que yo se las tenía guardada para la noche de hoy y es la historia real acerca de una familia de Nahuales bueno la siguen en Instagram arroba dama oscuridad arroba dama oscuridad te siguen en Twitter arroba josefa roballo arroba josefa roballo maría jose roballo en la noche paranormal te escuchamos majo muy bien esta historia como les comento a mi no me la dijeron en primera persona sin embargo la persona que me la contó conocía a la protagonista y esta era ahora una señora grande que contó que hace muchos años en su pueblo en México ella recordaba vivir en el campo y que su madre siempre le decía una vez al mes que le acompañe a traer leña ella recordaba que mientras caminaba con su madre y acerca de un arroyo le pedía que vaya adelante es decir no dejaba su madre que la mirara sino que la niña vaya por delante de ella esto ya cerca de la noche y cuando llegaban a un determinado lugar le pedía que se sienten frente a un arroyo y ahí la madre sacaba un libro el cual abría y aparentemente en su interior no tenía ningún escrito sin embargo le decía a la niña que si pone las hojas del libro hacia la luz de la luna podía ver los escritos y ella repetía unas frases que se encontraban en este libro que le da después de este ritual la niña se tenía que dar la vuelta e irse a la casa y la madre se quedaba sola ella no sabía que era lo que pasaba pero un día como que le dio curiosidad y dijo me voy a quedar ¿por qué? porque muchas veces cuando ya iba a llegar la madre en estos días que ella volvía sola lo que se presentaba primero era un gran cerdo un cerdo grande y bastante molesto como enojado que desaparecía repentinamente detrás de la cabaña y a los pocos segundos aparecía la madre pues esta niña decidió seguirla y vio entre los matorrales como después de haberle leído estas letras y fingir haberse ido veía como la madre empezaba a retorcerse y después de hacer algunos movimientos extraños eran la madre quien se transformaba en cero cuenta que después de un tiempo la madre se enfermó y la gente en el pueblo comentaba que lo tenía bien merecido porque decían que la madre era una bruja que hacía magia negra y que de hecho los nahuales toman esta forma para poder hacer conjuros a personas muchas veces quitarles la vida o darles enfermedades contaban que esta señora hacía eso dentro del pueblo y que por eso todos se alegraban de que ella esté enferma cuando estaba a poco tiempo de morir cuenta la muchacha que la madre le pidió que se acerque al oído y le dijo que ella al igual que su madre era también nahual y que es igual a ella y que ella ya había conjurado su alma para que ella siga con los mismos rituales sin embargo después de que la madre murió a los niños que eran varios hermanos los separaron y ella se fue donde una tía muy religiosa y decidió no seguir con este ritual no transformarse y hacerse como al otro lado a la vida de Cristo pero cuenta que desde ese tiempo unos demonios empezaron a perseguirla incluso lastimándola rasguñándole sin dejarle dormir teniendo muchos sueños y muchas pesadillas ella habló con sus hermanos y los hermanos le dijeron que esa maldición o esa herencia ya no se la podía quedar de encima y es así como hasta el día de hoy esta señora nunca se casó no tiene familia vive sola sigue atormentada por estos demonios y sin embargo a ella los médicos y los doctores siempre le han dicho que es esquizofrenia claro lo que hablamos hoy con una oyente como darse cuenta cuando es un fenómeno paranormal y cuando es un problema mental claro es que la gente niega niega las cosas que no entiende entonces es más fácil ponerle un título pero si tú escuchas la historia de ella está lejos de ser una enfermedad mental porque es algo familiar y que muchas personas cuentan y han experimentado esto de la transformación y más allá de eso ahora que se habla tanto de extraterrestres también hablan siempre de seres que pueden transformarse así que esta historia me pareció aterradora pero súper interesante como siempre espectacular te pueden seguir en arroba dama oscuridad en instagram arroba josefa roballo en twitter majo te mando un beso grande que tengas una linda semana y nos escuchamos la semana que viene claro que sí por igual una linda semana para todos ustedes un abrazo para todos los oyentes desde la mitad del mundo y nos estamos escuchando chau chau maría josé roballo con nosotros en la noche paranormal beso grande masco 10 de la noche 27 minutos tengo un par de recomendaciones para vos primero la negra te enseña la mejor forma de viajar gratis porque la pop te quiere ver feliz escucha la negra pop todos los días desde las 9 juega por un viaje a bariloche para dos personas un viaje inolvidable a una de las ciudades más lindas del país acá en 101.5 en la pop gracias negra querida voy a participar yo también che y comimos gracias a tomaso que va a tener durante esta semana todas las empanadas a precio especial paga 5 y lleva 6 están en más de 60 locales ubicados en amba pergamino neuquén rosario córdoba bariloche san juan hace tu pedido por whatsapp o ingresa a instagram arroba tomasopizzas ok arroba tomasopizzas ok este aplauso es para tomaso gracias tomaso por estar con nosotros che y tengo muchos saludos de la gente hola héctor buenas noches primera vez que los escucho los amo los miro desde san justo milagros hola héctor te escucho siempre con mi novia muy bueno el programa espero que lo leas desde la luz hola héctor acá en villaurquiza escuchando la radio bueno todo hubo el salteño héctor buenas noches soy ulises de san miguel de tucumán hola héctor muy bueno el programa soy mari de san juan hola héctor me llamo analía presiento la muerte cuando está cerca hasta soñé un mes antes que suceda la muerte de mi suegro en mi casa hay presencias y las veo hola héctor buenas noches referente a la chica que anunció un terremoto en chile paraguay y uruguay aquí el mes pasado hubo uno de 5.4 cerca de donde vivo en la madrugada me desperté con el estruendo y la cama se movía héctor te cuento que vi personas en una nave al entrar por la ventana sin hacer ruido eran cuatro yo lo soñé todo esto me habló quien era el líder pero no pude seguir escuchándolo porque hablaba en un idioma que no entendía esa misma mañana cuando me desperté en el patio de mi casa todas las macetas estaban rotas no sé si tiene que ver pero justo soñé sobre una abducción llegó el momento ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral la noche paranormal suban el volumen historia central estreno en el aire llegó el momento subí el volumen acomodate en el sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas Héctor Rossi relata la historia central de la noche paranormal esta es la historia real de el monstruo de la laguna en primera persona el siguiente extracto es parte de las memorias de mi bisabuelo José Pérez era comisario vivió en Buenos Aires los hechos sucedieron en 1912 cuando lo trasladaron a un lugar recóndito en ese entonces para investigar misteriosas desapariciones cerca de Laguna de los Padres quiero dar un sopapo a mis superiores me han mandado al traste del mundo se me dijo que en esta estancia ruinosa se instaló José Hernández aquí hay muy poca gente los pobladores son gente con mucha falta de escolarización los extranjeros alojados cerca mío apenas rozan la mirada hay un solo tipo británico ese si es bien hablado y amistoso yo quise pensar que quizá los desaparecidos emigran a zonas mejores bueno eso fue hasta la tarde del primer día que llegué fui llevado hasta detrás de un rancho me saqué el sombrero y me agaché para hacer creer a mis ojos eso que estaba viendo había tripas restos de ropa un par de alpargatas y poco más era reconocible asco no tuve he visto de todo en mis años de servicio pero si una indescifrable sensación puedo recordar cuando un león escapado de un circo porteño se las agarró con un canillita pero acá no había signos de una bestia con hambre o furia ni siquiera había comenzado a pensar el origen de los sucesos cuando me llamaron a los gritos don comisario venga para acá que encontramos algo los campesinos poco más me arrastran hacia la laguna de nuevo tuve que perdonar a mis rodillas al agacharme recogí eso flotando cerca de la orilla de la laguna casi me deja sordo uno de esos mal hablados que me gritó y salivó en la oreja la pipa de Delmiro esa se la dio el patrón no pude encontrar nada más cerca si quería pedir equipo necesario para rastrillar el agua debía regresar a mi distrito de todos modos fui dejando constancia había cuatro desaparecidos y un destripado esa noche el británico me invitó unas copas le comenté un poco el caso en un español más que aceptable y frío me dijo usted sabe como es la gente de poco intelecto se matan entre sí como bestias yo no estaba muy de acuerdo pero no quise ponerme de malas con un nuevo conocido esa misma noche me despertaron con golpes en mi puerta había aparecido otro de nuevo a orillas de la laguna de los padres fuimos a caballo cuando llegué ya estaban cubriendo el cuerpo les ordené quitar la sabana iluminé su cara con una antorcha la luna llena también dio un poco de luz el fenecido estaba húmedo pero no hinchado eso me hizo saber que no se había ahogado pero las heridas todas ellas terribles eran signos de que lo habían atacado antes de arrojarlo al agua o que algo lo atacó arrastrándolo al agua para después soltarlo presentaba tres arañazos uno le había reventado la cuenca ocular izquierda y desgarrado hasta el labio superior otro le había dejado un surco en la garganta ordené que envolviera nuevamente el cadáver entonces escuché escopetazos primero no entendí a esos tres campesinos metiéndole balas al agua pensé que se habían vuelto locos de remate entonces lo vi también algo nadaba en círculos es el monstruo comisario no quise creer en eso grité a eso que no dejaba de moverse usted ahí deténgase no acató mis órdenes de alto ahí entendí que no era una persona más aún cuando a pesar de la oscuridad vi parte del cuerpo de esa cosa fuera del agua no dudé en sacar mi revólver más de 30 balazos le dimos pero esa cosa seguía acercándose a nosotros desde el agua vi el peligro ordené a todos buscar resguardo todos corran los que no tengan caballo súbanse al de un compañero me di vuelta solo una vez vi una cosa humanoide y oscura emergiendo del agua al amanecer regresamos ya dispuse yo un grupo de personas bien armadas encontramos dos muertos más uno tenía el cráneo aplastado como si lo hubiesen molido a golpes otro flotaba sin una pierna en medio del agua mandé a traer una canoa para retirar los restos de aquel pobre diablo el día estaba claro las aguas muy quietas con un alambre comencé a atraer el cadáver entonces de la nada como si hubiese una tempestad el agua se puso brava volví a mirar el cielo nada de tormenta si no hubiese visto aquello la noche anterior hubiese pensado que era un gran pez esa cosa bajo el agua remé lo más rápido que pude pero el monstruo dio vuelta de campana a mi embarcación acopiándome de fuerzas comencé a nadar hasta la orilla desconfiaba de que los tiradores me fueran a pegar un tiro entonces dije cuando llegue a la orilla denle con todo esa cosa me tomó del tobillo justo cuando toqué tierra salí con la pierna sangrante de nuevo la lluvia de balazos no le hicieron nada pero al menos esta vez el monstruo no salió del agua mi pierna estaba muy herida la herida comenzaba a infectarse allí no había la atención necesaria me acuerdo que pude arreglar mi traslado para la atención esa misma noche tocaron a mi puerta rengueando fui a atender era el británico me traía un bálsamo buen hombre póngase esto si quiere volver a caminar en dos piernas mi pierna ya estaba oscura supuse que no tenía nada que perder por la mañana ya estaba regresando a mi ciudad el médico que me atendió estaba sorprendido mire por supuesto que no creo en los remedios caseros pero acá veo claramente una gangrena que está retrocediendo no sé que le dieron pero yo hubiese tenido que amputar en otro caso yo había ordenado que me traigan los restos pero al ver que no llegaban tuve que regresar con bastón y todo fue igual el panorama que encontré fue raro uno de los campesinos me dijo si patrón el carro que usted pidió fue cargado con los restos pero no llegaron a destino por el camino lo robaron lo encontramos todo incinerado horas más tarde le pregunté si había algún sospechoso ya en ese punto todo se tornó más oscuro si fue Emiliano lo encontramos colgado cerca de los restos quemados no solo eso en su cuarto hallamos cosas del diablo cosas del diablo para ellos eran signos libros en otro idioma símbolos ya me estaba doliendo la cabeza un analfabeto no pudo hacer todo solo alguien lo incitó pero se iba a poner peor en la estancia me contaron que el británico abandonó de pronto su cuarto y allí hallaron las mismas cosas raras como de algún ritual después de eso el monstruo no hizo más acto de presencia las memorias continuaron relatando los sucesos mucho después las intrigas nunca abandonaron mi mente decir su nombre sirve de poco estoy seguro que era falso pero este tipo que se hacía llamar Mark Simmons intenté seguirle la pista y no encontré nada ¿qué habrán sido? 30 años después yo estaba ya retirado vacacionaba en zona patagónica ahí me comentaron sobre el abuelito legendario monstruo de las aguas este bicho la verdad no mataba a nadie pero algo me hizo querer investigar las apariciones de este monstruo acuático se remontan a tiempos indígenas pero curiosamente en las primeras décadas de 1900 comenzó a verse con más frecuencia miré un montón de registros de 1900 en adelante vaya curiosidad que por esos años un tal Mark Simmons estuvo alojado cerca del lago Nahuel Wapi una vez también leí que a orillas del lago Ness en Escocia donde curiosamente también se dice que hay un monstruo vivía un brujo la verdad hilar extrañas conjeturas no es mi estilo pero siempre me pregunté si no era el mismo tipo tampoco pude presentar evidencias para llevar el caso a los medios que iban a decir créanme las cenizas son de personas destripadas por una bestia me iban a tomar de loco con los años los testimonios tergiversaron todo casi me caigo de la risa cuando escuché un vago rumor dicen que a principios de 1900 un turista dejó libros diabólicos y un campesino se volvió loco y mató gente supongo que la gente ya ni habla de esto debo ser el único obsesivo que se acuerda pero yo sé lo que vi hasta hoy a mis ochenta y pico sigo teniendo pesadillas con eso que me persigue intento nadar pero me atrapa el agua se tiñe de rojo fui otra víctima de el monstruo de la laguna esta historia es real una historia detrás de otra un relato más escalofriante que el anterior este es tu ritual radiofónico de todas las noches hasta la medianoche escuchas la noche paranormal 11 27 84 1073 supernoche de miércoles 16 de agosto del 2023 Héctor escuchando la historia de la chica española recordé una historia que me contó mi mamá hace poco más de 10 años una de mis tías abuelas tuvo un ACV la hija la llamaba por teléfono y como no atendía mandó a una prima y encontró a mi tía tirada en el piso llamó a emergencias la internaron un par de días después murió los hijos de mi tía le vendieron su casa a una de las hermanas de ella la compró la casa la que compró la casa la alquilaba y después de unos días se iban los inquilinos no le decían nada solo entregaban las llaves y se iban nos enteramos lo que sucedía porque una de esas tantas inquilinas esa amiga de mi mamá resulta ser que veían todo el tiempo a una señora salir del baño envuelta en una toalla recién bañada se desvanecía en la primera habitación cuando esto sucedía las luces parpadeaban y se escuchaban ruidos constantemente actualmente la casa no está habitada porque esto no dejó de pasar nunca nosotros creemos que tiene que ver con la pésima relación que había entre las hermanas esta historia es real hola como le va a los paranormalistas mi nombre es Milagros me presento mi historia fue cuando fui a limpiar la casa de mi abuela de la abuela de mi novio fui a limpiar estaba limpiando lo más tranquila y de repente se empiezan a mover las sillas y yo dije bueno mi novio bajó las sillas no se terminó de secar el piso bueno entonces voy y me fijo y no mi novio no estaba ahí resulta que ya desde antes hay una sombra y se ve que esa sombra me estaba molestando a mí bueno mi novio se fue al fondo y pegó un grito y dijo que vio las sombras que solamente se ve la mitad del cuerpo nomás la mitad para abajo y se asustó bueno después estábamos los dos juntos en la pileta y escuchábamos ruido dentro de la casa pensábamos que era la abuela y no era la sombra que la vimos corriendo pero la sombra sigue ahí que podemos hacer para que no aparezca más esa sombra 11 27 84 1073 voy con Nicolás en vivo hola Nicolás ¿cómo te va? buenas noches buenas noches Héctor ¿cómo estás? buenas noches todas las noches te escucho bueno gracias loco ¿tenés una historia para contarme? escuchame tengo muchísimas pero viste como que me cuesta contarte pero te tengo que contar una porque tuve toda la vida por ser mi madre ser paranormal tener la clarividencia el edé de ella y bueno hay muchas cosas pero bueno te voy a contar una dale que aparte la viví con ella bueno te lo cuento si digo ¿sabes lo que es un altillo? si claro arriba en una casa una habitación aparte claro viste que es una es normalmente una casa de bueno techo alto puedes hacer un altillo bueno yo vivía y dormía ahí cierto bueno todos los días dormía ahí no tenía ningún problema y yo vivía solamente con mi vieja mi papá se había separado mi hermana se fue con el marido yo solamente vivía con mi vieja ¿entendés? mi vieja dormía en el fondo en la habitación con la puerta cerrada y te puedo asegurar que mi vieja era una mina que podía venir castel con todos los negros con el bombo y no se despertaba pero ni a para era una mina que nada lo despertaba ¿explico? bueno yo estaba del otro lado en el altillo ese que ningún ruido le iba a ella a bueno a distraer bueno y yo esa noche no sé por qué yo antes de irme a dormir sentí como algo no me preguntes qué pero yo sentí algo todas las noches yo fui a dormir al altillo toda mi vida y nunca sentí nada y de repente esa noche sentí como que algo me estaba observando o algo me va a pasar o no sé qué puede ser podemos contemplar la cuestión de que puede ser una sugestión personal de uno todo lo que vos quieras todo lo que vos quieras pero ¿qué pasa? fue como la 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 experiencia fue compartida al al ser compartida ya no es algo propio mío ahora del avión ahora del termino entonces yo me fui a dormir ¿viste? mi cama queda los pies los pies de mi cama queda a los pies de mi cama queda la escalera del altillo termina los pies de mi cama es la escalera del altillo que va al al comedor sí en esa época mi mamá vivía con un o sea tenía una pareja abajo de esa escalera tenía esos esos cosas de música que tenía todos los discos de todos los cantantes contanos escucha no te vayas en tanto detalle ¿qué pasó? ¿qué fue lo que vieron? dale bueno había tanta cosa bueno la cosa es que yo me fui a dormir ¿viste? yo al lado tenía el en ese momento el clic para apretar el botón de la luz bueno bueno me lo acerque con toda la furia ¿viste? bien acerca mío me corté porque no sé por qué sentí ese día dije no sé pues bueno me fui y me dormí me dormí a las 3 de la mañana siento literalmente porque supongamos que vos está todo apagado en este momento la luz ¿cierto? y yo te pongo la mano en el pecho sí vos no vas a saber que es una mano en el pecho o vas a decir ¿qué carajo es esto? claro ¿vos sentiste que te estaban presionando que no te dejaban levantar? no pero no no si yo te pongo dedos en el pecho vos decís estos son dedos en el pecho sí es una mano entonces yo sentí eso de repente sentí que la mano entró dentro de mi cuerpo y ahí cuando sentí el dolor sentía mucho dolor y entró hasta agarrarme el corazón empezó a quemarme y me elevó me empezó a levantar para el cielo llegué el cuerpo llegó a elevarse llegó a elevarse o sea hasta el punto de no tocar la cama o sea esa mano entró me levantó me levantó de la cama me suspendió en el aire qué locura pero llegaste a ver algo llegaste o la experiencia fue esa no, no, no el dolor te lo digo Héctor el dolor era tan fuerte que era como que no se vi de los jugadores de fútbol que te pegue una pata en la cabeza mire que cuando perdés la conciencia el dolor es tan fuerte que decís bueno no entendés nada bueno le mandamos un beso grande chau querido gracias no, la hizo larguísima 11 27 84 la tuviste paciencia ¿no? le tuvimos toda la paciencia pero bueno también todo tiene un límite loco 11 27 84 1073 para hablar en vivo con nosotros el teléfono directo de la pop 011 4 535 4 5 4 2 0 4 4 5 3 5 4 2 0 4 y el whatsapp paranormal 11 27 84 1073 escribí la palabra vivo dos puntos ponele un título a tu historia y envíala al 11 27 84 1073 hola Héctor hola Héctor ¿cómo andás? me llamo Matías soy de Río Negro quiero participar por el libro y quiero contar mi historia esto fue hace muchos años yo tendría unos 15 aproximadamente estábamos viajando con mis papás en el mismo auto volvíamos de casa un cumple de 15 era invierno eran 3, 4 de la madrugada el sector de ruta por donde vivimos está lleno de chacras y hay entradas recuerdo que vi del lado del acompañante trasero un nene no se tendría entre 2 o 3 años caminando sobre su banquina de la ruta lo que más me extrañó es que era el color de piel color papel blanco andaba descalzo llevaba una mochilita y sin remera la cara no la mostraba se lo veía todo difuminado negro y les avisaba a mi papá para que vieran también no sea el único mi papá puso la luz alta y alcanzamos a verlo cuando se metió una de las entradas y se perdió en la oscuridad esa noche me acuerdo que quedamos muy sorprendidos y asustados porque los 3 lo pudimos ver Héctor quiero contar mi historia esto pasó hace años en el momento en el que tenía 9 años en mi casa ocurrían cosas paranormales mi mamá estaba buscando unos papeles al fondo de casa estaba sola en el fondo estaba sentada agachada dice que se le paró un hombre al lado un hombre delgado todo de negro cuando lo vio se cortó la luz en el fondo de casa llamamos a mi papá ella llamó a mi papá porque le dijo que vio un hombre cuando mi padre fue a fijarse ese hombre desapareció esa misma noche cuando me fui a dormir yo lo vi cuando estaba durmiendo del lado del comedor parado mirándonos a nosotros a mis hermanos y a mi me volví a dormir soy Sofía esta es una de mis historias quiero contarles que cuando estaba en un hogar de monja nos tocó limpiar el piso de arriba me tocó limpiar a mi con una chica más nos empezaron a apagar las luces se empezaron a abrir los roperos y esa mañana yo vi un niño traspasar la pared nadie me creyó yo misma lo vi me castigaron por decir que mentía en ese lugar había un jardín antes donde murieron varios chicos antes ese jardín era un campo todas estas historias son verdaderas hola buenas noches sabes que yo en la casa de mi abuela también tengo una sombra que pasaba sobre la ventana de mi cuarto y sabes que todas las noches pasa un saludito para Héctor gracias buenas noches hola Héctor y para Normales soy Santiago de Florencio Varela mi historia transcurrió en la casa de mi abuela ella en su patio de atrás tiene como un tipo de santuario donde le deja flores a su mamá cuando nos dirigimos a ese lugar para cambiarle las flores encontramos una invitación a un cumpleaños de hace muchos años que marcaba la fecha en la que estábamos ese día nos quedamos sorprendidos creemos que fue un mensaje hay más historias Héctor Equipo buenas noches te cuento una situación que la viví el miércoles pasado me mudé en el barrio de Urquiza hace ya casi dos meses y desde entonces me empezaron a aparecer trabas en mi vida que nunca antes me habían sucedido pero desde solicitar la conexión de internet y que no sucediera y que me prometen que me llaman y que no sucede bueno tal es así que un día conversando con la portera me dice la encargada perdón perdón a todos los encargados la encargada me dice que conoce una mujer que es vidente natural y que vivía a la vuelta justo del departamento donde yo vivo justo la calle paralela bueno quiero le dije y me consigue el teléfono de la señora y la contacto al día siguiente la contacto y el miércoles pasado fue cuando la contacto y me dice vení te voy a las 5 de la tarde y te hago una una lectura me dijo una sanación decía ella una sanación bueno si son las 4 y media yo me había acostado a dormir una siesta me levanto la luz cortada del departamento y yo dije mmm ya se empiezan a manifestar las fuerzas oscuras entonces agarro y yo necesitaba bueno luz porque quería hacer una entrar al home banking por el celular así que me crucé hasta una cafetería me conecto a la red de internet para abrir la aplicación y la aplicación no andaba no andaba se bloqueaba quedaba tildada digamos en términos antiguos la pantalla congelada digo no puede ser digo no puede ser claro es plata la plata es energía las centros oscuras se alimentan de energía y entonces agarro reinicio el celular y vuelvo a ingresar y de vuelta se vuelve a congelar la pantalla y digo no puede ser y se hacía a las 5 de la tarde yo ya tenía que estar en la casa de la señora cuestión que dije no puede ser esto es la última manifestación que están haciendo para que yo no vaya a esa sesión y hasta que agarró enganchó digamos y pude hacer la transferencia que quería hacer en la aplicación cuando llego al departamento la señora me atiende bueno subo al departamento y había un altar que se yo y ella estaba con la biblia y un crucifijo me empieza a comentar como iba a ser la situación bueno me hace su sanación que me decía yo sano a través de la palabra de Jesucristo me decía termina de hacer lo que ella dijo y me dice querés un café bueno le digo yo era raro pero bueno vamos a tomar porque no la señora era bastante agradable y estamos tomando el café y de repente tocan el timbre y la mujer me mira y me dice que raro no escucho a nadie no no estaba esperando a nadie se levanta atiende el portero hola hola nada cuelga de vuelta al timbre levanta de nuevo el portero hola hola nada y dice bueno cerró la puerta va a la puerta le dice hola vete sos vos y nombraba a la vecina sos vos sos vos y dice quién es quién es y de vuelta al timbre abre la puerta la señora no ve a nadie la mujer se queda y yo me quedé dije la gran siete me quedo con y dice la mujer salgan de acá y empieza a decir un conjuro ahí y me dice ahí están ahí se están yendo dice los que se estaban acosando Héctor y paranormales soy Marcelo de Quilmes hace años estaba de novio con mi señora me acosté un día de mucho calor yo dormía en la habitación que era de mi suegra que estaba separada de la de mi suegro me desperté ahogado al abrir los ojos había una persona que estaba ahí muy avejentada de pelo largo barba blanca me estaba acordando que yo me lo quería sacar de encima la sensación era como un algodón mojado adentro de la boca se formó una nube salgo todo apurado de mi suegra y a mi novia se me rieron al tiempo vamos a lo de mi suegro a sacar la billetera él tenía una estampita de la persona que era un santo le conté lo que me había sucedido se me rió y me contó que era su guía que él estudiaba magia negra y que le había hecho un trabajo a mi suegra estaban separados para que ella no tuviera pareja lamentablemente me tocó a mí vivir la experiencia soy Marcelo de Quilmes y esta historia es real hola Héctor buenas noches todo bien sabes que te quería contar mi historia que estábamos un día en una habitación de un amigo al lado de su casa teniendo un cuartito y estábamos charlando y de repente vimos que se prendió la radio eran esas radios más viejas que las que tienen en cassette y bueno y cuando nos quisimos dar cuenta vimos que estaba desenchufada así que no lo podíamos creer fueron unos segunditos que se prendió la radio y se volvió a apagar y después mi amigo me terminó contando de que de que ahí en esa casa había fallecido un viejito y parecía que andaba ahí circulando bueno esa es mi historia te quería contar un saludo desde General Roca 11 27 84 1073 historias verdaderas estamos en vivo hasta las 12 de la noche hola Héctor buenas noches soy César de Salta la Linda bueno cuento mi historia yo tengo mi hija ya de 11 años yo vivía con mi ex señora en la casa de mi ex suegra cuando mi hija era bebé yo soñaba que en un modular siempre me aparecía una mujer petisa una especie de duende pero muy bonita de cara y bien pintada y me miraba y se reía yo entre sueños le decía que mi hija no y más se me reía mi ex señora me escuchaba hablar entre sueños mi ex mujer por supuesto dudaba y me preguntaba con quien soñaba estaba celosa me decía que yo andaba con otra mujer le dije la verdad de lo que soñaba y bueno justo mi hija se enferma se empachó aquí en el norte hay muchas mujeres grandes que curan el empacho y cree mucho en esto la llevamos a una señora para que la curara en eso yo le cuento a esta señora y me dice que no era curandera pero que de todas formas yo pusiera un platillo con sal gruesa donde esa duenda se me aparecía era un modular le hice caso a la noche mientras dormíamos escuchábamos como los granos de sal reventaban por todos lados desde ese día no volví a soñar más con esa petiza creer o reventar muy bueno el programa soy César de Salta hola Héctor buenas noches Jorge de Villarreal te llamo para contarte una historia de una persona que se ahorcó esto pasó el 19 de noviembre el día después me acuerdo de la fecha porque fue después del cumpleaños de mi mamá esto fue en Villarreal estábamos durmiendo con mi hermano en ese tiempo los dos solteros y tipo 6 de la mañana empezamos a escuchar unos gritos desesperados y bueno nos asomamos a la puerta y vemos que los gritos venían de la vereda de la casa de enfrente primero no se escuchaba bien qué era lo que decían pero después se empezó a escuchar que decía por qué por qué por qué por qué por qué bueno esa soma de arriba de la casa de arriba de esta persona de este vecino y nos dice salgó mi cuñado ah bueno esta persona tenía se llamaba Héctor también tenía 55 años y le dijo a la mujer salió a las 6 de la mañana saludó a la mujer le dijo me voy a trabajar se fue caminando como siempre para la esquina que era para el lado de la avenida Beiro y tipo 6 y cuarto salió la mujer a caminar a la plaza como lo hacía siempre cuando volvió encontró al marido ahorcado que colgaba de la parra se había ahorcado con una soga que había ido a comprar el día anterior o sea había preparado todo para ahorcarse a la mañana cuando la mujer se iba a caminar él llegó a la esquina se ve que pegó la vuelta esperó que salga la mujer y bueno cuando se fue la mujer se fue preparó todo y se ahorcó de una manera muy loca eran 3 hermanos y los 3 hermanos se suicidaron no sé cosa del destino o patología bueno abrazo grande la radio excepcional Héctor soy Laura de Mendoza estuve escuchando algunas historias de los 3 golpes y te cuento yo hace un par de años estaba sola en mi casa estaba preparándome porque estaba por salir con amigos de repente se me apagó el televisor solo después de eso escuché 3 golpes en la ventana de mi casa te juro me asusté muchísimo revisé todo y no había nada me pasaron a buscar y esa noche tuve un accidente automovilístico no sé por qué pero lo relaciono siempre con esos golpes que escuché como un aviso una advertencia muy bueno el programa mi historia es regal hola Héctor cómo te va quería contarte algo un hecho paranormal que me pasó soy Luis de Rosario Santa Fe bueno quería contarte que me voy a levantar a estar en mi casa me voy a levantar para ir al baño y veo una mujer o sea veo una señora que estaba sentada en los pies de la cama como es toda de blanco y con el cabello negro que le llegaba hasta la cola y en B era un cabello que iba en B hasta la cola y me levanto y bueno y la veo ahí sentada me acuesto me acuesto de nuevo y o sea digo la puta madre y miro para abajo y vuelvo a mirar y no estaba más bueno quería saber qué significa eso hola Héctor buenas noches mi nombre es Alejo y esta historia o experiencia paranormal me ocurrió a mí la verdad no recuerdo la fecha solo recuerdo que era invierno vivíamos con mi familia en la casa donde aún en la actualidad habitamos pero la casa con el paso de los años tuvo refacciones y hoy día donde es la cocina de mi madre antes era mi habitación y de mi hermano menor esta historia se remonta a mis 10 años aproximadamente era una noche de invierno yo dormía plácidamente en mi cama y la luz de la calle siempre daba a la ventana de mi habitación por lo general yo dormía solo ya que mi hermano dormía con mis padres en el transcurso de la madrugada no recuerdo la hora la cuestión es que despierto y al lado de mi cama teníamos un placard que estaba en construcción esto quiere decir que no tenía puerta alguna el mismo con este dato mencionado la luz de la calle que daba mi ventana alumbraba tenuemente la habitación yo generalmente trataba de dormir dándole la espalda al placard porque no le encuentro una explicación pero me daba miedo cuestión que me despierto abro los ojos miro hacia el lado del placar y puedo ver una silueta que era igual a la fisonomía de mi tío pero este estaba sin cabeza pude reconocer que era mi tío ya que esta silueta sin cabeza usaba la misma ropa con la cual yo veía a mi tío usarla habitualmente automáticamente me asusto corro a la habitación de mi madre explicándole la situación mi madre si me cree y deja que duerma con ellos esa noche no sé por qué pero no fue la última vez que vi un familiar sin cabeza es una historia que me eriza la piel al contarla y un frío horrible sube desde mis pies y recorre todo mi cuerpo sigo sin saber por qué pero sé que yo lo vi y me dio un profundo miedo en la actualidad me atormentan muchos las parálisis de sueño en ellas también puedo visualizar personas en una oportunidad pude ver a mi abuela socorriéndome de esa parálisis cuando en realidad ella no estaba para poder ayudarme ya que dormía en otro lado y así muchas perturbadoras para contar espero les haya gustado si les interesa saber tengo muchas más historias gracias por el programa hola sí bueno buenas noches conrado de San Isidro y bueno la historia es que mamá de mi suegro estaba enferma él no la veía hace muchísimos años media rara ella como que lo abandonó cuando él era chico lo regaló o algo así cuestión de que estaba enferma le avisan los hermanos estaba internada que se estaba por morir y viste estaba mal daban para que vaya y eran Mendoza de la casa de San Isidro pasan unos dos días y decidiendo cuándo van cuándo no van qué sé yo con mi suegra cuestión que deciden ir al otro día para salir a la noche en la noche anterior nosotros teníamos una bebé y vivíamos con el departamento chico cuestión de que bajo mi señora me dice hacerle la leche yo bajaba siempre hacía la leche al madrugado de la nena y cuando voy a bajar la escalera esto me pasó siempre que siento cuando hay algo y sentí que estaba la señora ahí es más no solo lo sentí sino como que la vi sin verla sabía cómo era el rasgo de la cara el pelo todo y sabía que no era buena no era una señora buena era mala y no quise bajar le dije a mi señora no vos estás jodiendo qué sé yo vos estás flayando me dijo la cuestión bajó ella me quedé con eso viajamos yo la acompañé manejamos un rato él y un rato yo en el camino pinchamos la rueda la cambio en la proximidad había una gomería en el medio de la nada mientras tanto mi señora hablaba con las primas qué sé yo a ver cómo estaba la señora que es la abuela de ella llevo la cubierta estoy con mi suegra en la gomería y salgo para afuera con un patio trasero miraba los árboles había llovido y estaba a punto de largarse otra vez había cortado estaba alargando una tormenta y de la nada me vino me voy corriendo al auto y mi señora estaba hablando con la prima y le hago que baje el vidrio pará que estoy hablando me dice qué sé yo bueno la puedo hablar antes de que siga hablando por teléfono y le digo que soy otra abuela pasaron no sé un minuto porque ella estaba esperando a la otra que estaba hablando estaba esperando en el teléfono y se pone a hablar con Sandra con la prima y le dice que acababa de fallecer la abuela le decía la mamá de mi suegra bueno mi señora me dice que cómo sabía qué sé yo que esto que lo otro yo te dije que la vi a la señora y bueno nada cuando llegamos a Mendoza yo le dije como era se la describí tal cual no me olvido más y cuando me arrimo al cajón era la señora bueno eso me pasa de chico una súper noche llena de historias dices tengo de parálisis de sueño pero creo que mejor enviar las escritas no te animás a hablar conmigo en vivo estás para ligar hoy Héctor estoy leyéndonos en TikTok mi TikTok es Héctor Locutor Héctor Locutor si quieren conectarse conmigo en Instagram arroba Héctor Locutor ok arroba Héctor Locutor ok seguime en Instagram al lado de mi nombre hay una campanita toca la campanita desliza para la derecha y activa todas las notificaciones para que cada vez que haga un vivo que suba un video te llegue un aviso en Instagram arroba Héctor Locutor ok y acordate que este programa y todos los episodios de la noche paranormal yo los subo a mi canal de YouTube arroba trasnoche paranormal arroba trasnoche paranormal hay un montón de contenido en arroba trasnoche paranormal en YouTube suscríbanse gratis están los programas de radio están las historias centrales están los mano a mano paranormal están mis videos reacciones a videos paranormales todo está en mi canal de YouTube arroba trasnoche paranormal por favor vayan a suscribirse ahora arroba trasnoche paranormal Héctor Héctor buenas noches te quiero contar una de las tantas historias que pasé hace unos cuatro años cuando trabajaba de supervisor de seguridad para AISA una noche fría de invierno siendo las dos de la mañana estaba recorriendo la planta de AISA de Bernal y se me cruzó delante del auto un ser alto aproximadamente de dos metros de alto flaco escuálido con gorro negro y paso lento pasó así hasta la otra punta de la calle y se disipó entre la niebla pregunté al personal y me dijeron que era común que siempre andaba dando vueltas por la planta era el vigilador fantasma saludos abrazos soy Fernando y mi historia es real hola Héctor ¿cómo estás? bueno mi seudónimo lo llamo yo Tito no sé si será algo paranormal o qué pero con distintas situaciones que yo realizo me doy cuenta de que en aquella época cuando yo tenía 18 años yo nací en Tucumán me llevaron a nacer y me crié acá en Buenos Aires pues resulta que no sé si recordás cuando se hacía la cédula la policía federal voy yo toda contenta hacerme con mi partida de nacimiento que voy me doy con qué me dicen en la policía no pero señorita a usted no le podemos dar su cédula no presta atención a su partida ¿no se da cuenta? usted en su DNI que era la libeta verde usted en su DNI tiene un solo apellido y en su partida de nacimiento tiene dos apellidos grandes oh sorpresa mi papá había fallecido ya él falleció en el año 83 yo soy del año 73 bueno esto empieza a prestar atención sí pero no presta atención demasiado porque no leí todo lo que decía al costado bueno después con el tiempo yo y mi mamá me fue contando de a poco las cosas y me dice que le digo mamá ¿por qué dos apellidos? y ahí empiezo a relacionar y me dice no porque tu padre se quedó acá digo ¿cómo? ¿no él no estaba cuando yo nací allá? no dice no iba no iba no sé nada de joda acá entonces no iba no iba y resulta que yo nací un 10 de enero y presto atención a mi partida y él me reconoce un 21 de febrero del año en que yo nací eso es una de las cosas este aquí que yo todas estas cosas las tenía guardadas lo que yo lo llamo paranormal es que yo cuando estuve más o menos cuando tenía 20 o 21 años que me iba a casar en la iglesia te piden la fe de bautismo bueno no encuentro la fe de bautismo le hago pedir a mi tío en Tucumán tardaban, tardaban, tardaban después mi tío en una carta que en aquel entonces no existían celulares por suerte ni nada de esas cosas me explica que los archivos en los archivos entre el año 70 y 76 1970 y 76 aparecía yo en ningún lado siendo que yo fui bautizada en Tucumán un hecho que ahí lo llamo paranormal nada yo recuerdo que él me había dicho que los archivos se quemaron se destrababan mirá, no sé lo que pasó entonces a eso voy yo el arzobispo tuvo que dar hacer como hacer como porque despidió un acta de bautismo y no sé lo mejor ahora mi identidad porque yo lo llamo yo de quién soy hija de él de quién soy de dónde vengo no sé es como que es algo muy extraño por ahí yo percibo cosas y que sé que van a pasar y después por ahí me lo calla pero estas cosas pasan ¿entendés? bueno, gracias por todo chao 11 27 84 1073 che seguramente hago un vivo en YouTube reaccionando a más videos paranormales en mi canal en Trasnoche Paranormal quiero videos paranormales si tenés un buen video paranormal me lo mandás por privado de Instagram en arroba Héctorlocutor ok arroba Héctorlocutor ok mandame por mensaje privado el link al reel o al video de Instagram que viste o de TikTok también mandamelo por privado mi TikTok es Héctorlocutor y si estás en Instagram mandamelo por Instagram en arroba Héctorlocutor ok así hago un nuevo video de reacciones en mi canal de YouTube en arroba Trasnoche Paranormal hay una más chicos como están pasó que yo vivía solo y bueno en la casa donde estaba el comedor y dos habitaciones y el baño y el comedor y la cocina y dos habitaciones y caían los cuadros o parecían corridos así de un día para el otro parecían inclinados en alguna habitación yo la usaba para guardar cosas y yo tenía ahí tres bicicletas y una vez estaba acostado mirando tele y de repente escucho que se cae una vista como si fuera que alguien la tiró bueno voy a mirar y la vista y estaba bien yo no le daba hola ahora lo cuento y tengo una piel de gallina pero nunca le digo hola siempre respeté todas esas cosas pero sí me pasó muchas veces estando en esa casa se escuchaban golpes en las puertas había una vez parecía que alguien hablaba no muy loco muy loco esa es mi historia quiero recomendarles las historias que está subiendo el tuitero Nicolás Maggi lo pueden seguir en arroba Nicolás Maggi con 2G87 arroba Nicolás Maggi 87 nunca le robes a un muerto Rosario zona de la facultad de medicina una joven estudiante llega a probar suerte a la ciudad y se queda en una pensión pero una travesura despierta el mal en la casa de al lado una nueva historia paranormal de una seguidora como es larga dice la historia está dividida en pequeños capítulos la casa abandonada en el año 2014 me fui a vivir a Rosario para estudiar medicina como un departamento era muy caro y yo vengo de un pueblo del que nunca había salido la mejor opción fue ir a vivir a una pensión estudiantil que estaba cerca de la facultad por calle Rioja entre avenida Francia y Suipacha era accesible y estaba a pocas cuadras por lo que me quedaba cómodo al lado había una casa abandonada por lo que había contado el dueño de la pensión la habían tratado de usurpar varias veces pero los ocupas nunca duraban muchos días siempre eran desalojados o se iban solos hasta ahí todo tranquilo los primeros meses fueron normales a mitad de año una de las chicas que sentía curiosidad por saber que había en la casa abandonada saltó la pared que separaba una terraza de la otra y se mentió junto con otra chica para ver que encontraban volvió contando que había muchos muebles cajas y bibliotecas con libros ropa y varios espejos la casa parecía tener hollín como si hubiera habido un incendio a medias y fue sofocado se llevaron unos pantalones que les gustaron una caja con postales y cartas varias perchas con nombres de negocios que ya no existían la mayoría eran de 1940 un par de libros y un espejo que como éramos once en una casa hacía falta yo ese día no estaba y me desayuno con toda esta información cuando vuelvo de mi pueblo el lunes siguiente soy muy creyente en los fantasmas y espíritus así que no me gustaba la idea de que hubieran traído un espejo pero al principio parecía que estaba todo bien lo pusieron al lado de la puerta que dividía el comedor del living pasaron unos días la puerta se empezó a abrir sola era una puerta que costaba mucho abrir y a veces teníamos que pedir ayuda a alguien más porque se trababa nos llamó la atención pero nadie quería suponer que pasaba algo así que no prestábamos atención y algunas hasta jodían diciendo ahí entró el fantasma una de las chicas era de Colombia y hacía videollamadas seguido con la familia tenía una tía que era medio bruja y que podía adivinar cosas sobre nosotras sin que le contaran nada un día se conectaron para hablar y lo primero que dijo fue ay chicas ¿qué hay ahí? lleven a alguien para que limpie no las van a dejar estudiar conforme pasaban los días la actividad se iba incrementando a veces se escuchaba la puerta abrirse y cuando nos asomábamos estaba cerrada otras veces a la noche se veían sombras que se escondían detrás de la heladera de la cocina le preguntamos al dueño de la pensión quien había vivido en la casa abandonada y le contamos lo que estaba pasando nos dijo que era un matrimonio que ella era maestra y que se había vuelto loca pero que nosotros seguro estábamos flasheando no conforme con estos datos me puse a averiguar por mi cuenta puse la dirección de la casa Rioja 3009 y empecé a buscar encontré que la señora se llamaba Betty que había sido docente que había estado internada en el psiquiátrico hasta su fallecimiento se atendía con uno de los psiquiatras más famosos de Rosario su marido seguía vivo pero nunca me atrevía a ir a tratar de averiguar algo se me ocurrió hurgar entre una bolsa con postales que había traído y efectivamente había tarjetas del psiquiatra cartas que se escribía a sí misma y a su hija postales coleccionables de pinturas y algunas fotos guardé todo como estaba y lo dejé donde lo habían puesto las demás chicas al año siguiente volví a la misma pensión el espejo seguía en el mismo lugar pensé que ya se había calmado todo pero no la puerta se seguía abriendo se seguían viendo las sombras a veces escuchaban ruidos en la cocina como si alguien estuviese preparándose un té pero no había nadie al lado de la puerta del lado del living había como decoración un bolso con palos de golf que era re pesado porque tenía de todo adentro para poder barrerlo movíamos entre dos un día que estábamos con una de las chicas mirando tele en el living era cerca de la medianoche y el bolso con los palos se cayó solo no se cayó como si estuviera mal acomodado sino como si lo hubieran tirado y arrastrado con mi compañera nos miramos miramos a las demás chicas que estaban estudiando en la cocina acomodamos el bolso como pudimos y nos fuimos a dormir a esta altura ya todos estaban al tanto de que había un fantasma sabíamos quién era pero todavía nada había sido tan violento la tratábamos de calmar llamándola por el nombre y diciéndole que no éramos malos aclaración eso no se tiene que hacer porque es peor a todo esto el dueño seguía sin creernos siempre después de rendir me volví unos días a mi casa en el pueblo para descansar un poco un día cuando volví el espejo no estaba más me contaron que la abuela de una de las chicas que era curandera había ido a visitarla y apenas entró percibió que el espejo tenía algo malo la señora sacó un péndulo y trató de medir la energía pero apenas lo acercó al espejo la cadena del péndulo se cortó la señora les dijo que el fantasma estaba enojado y que seguro estaba en el espejo así que recomendó sacarlo a la calle y que se lo lleve otro que junto con el espejo se fuera el problema la actividad para un tiempo pero a los 15 días empezaron a sentirse ruidos y pasar sombras de nuevo esto siguió todo el año pero no podíamos llevar a alguien que cure el lugar porque el dueño de la pensión no quería de todos modos las peores cosas pasarían al año siguiente en el año 2016 seguí viviendo en la misma pensión las demás chicas iban rotando menos una que se llamaba Maru y yo con Maru ya sabíamos todo y cada vez que alguien se asustaba le explicábamos que era el fantasma de la pensión la puerta se abre sola una de las chicas absolutamente acostumbrada a que esto suceda se acerca a cerrarla casi sin inmutarse la usuaria que da testimonio grabó la puerta durante media hora para mostrarle a su familia que no le creía lo que al principio era el ruido de la puerta o la sombra fue mutando a cosas más grandes a Marcia por ejemplo otra de las chicas le movieron el picaporte y le empujaron la puerta violentamente para entrar ella se asustó no sabía qué hacer mandó un mensaje yo dormía en la otra habitación y cuando salí a ver qué pasaba no había nadie estaba todo cerrado y sólo había tres personas en la pensión ese día Maru que estaba trabajando Marcia y yo a Marcia es a la que más le molestó Betty no sabemos si porque ella es muy religiosa o porque simplemente le tenía bronca la acosaba le movía la puerta Marcia sintió más de una vez como le tocaban la espalda mientras dormía o le susurraban el nombre al oído en una oportunidad estábamos las tres con otra chica estudiando en el comedor para un final era de noche y teníamos una computadora que habíamos estado usando pero que estaba apagada porque no tenía batería en un momento nos empezaron a chistar nosotros le decíamos basta Betty estamos estudiando paraba un rato y volvía a chistarnos al rato se escuchaban ruidos en la cocina como si alguien revolviera una taza nosotras tratábamos de no darle mucha importancia hasta que en un momento sentimos el sonido de Windows como si hubieran prendido la computadora pero estaba con la tapa baja nos miramos entre todas y la abrimos para ver qué onda la notebook seguía apagada juntamos todo y nos fuimos a dormir más o menos a mitad de año llegó Lu una chica que tenía la capacidad de ver cosas al día siguiente de llegar nos preguntó si sabíamos que había un espíritu enojado en la casa nosotras quedamos mudas porque no le habíamos contado nada le dijimos lo que nos había pasado y nos dijo que era porque nos habíamos llevado sus pertenencias que teníamos que devolverlas y pedirle perdón con Maru nos pusimos a buscar todo lo que sabíamos que era de la casa de al lado libros las perchas postales cartas metimos todo en una bolsa lo pasamos a la casa de al lado y le pedimos perdón en nombre de las chicas que se habían llevado sus cosas el problema es que ya no teníamos el espejo Betty se empezó a poner cada vez más violenta y las cosas no se calmaban ni con velas ni con rezos empezaron a aparecer cosas rotas tazas como si las hubieran partido también la soñábamos a mí me daba parálisis de sueño casi todas las noches siempre aparecía ella una vez me dormí leyendo un apunte y me desperté porque sentí que me lo querían sacar de las manos cuando abrí los ojos vi una figura negra se me borró apenas miré la pensión era una casa antigua y había cosas que no tenían mucho sentido en el baño había una puerta que comunicaba una de las piezas la de Lu estaba siempre trabada desde el lado de adentro de la pieza y era la única con llave así que cuando ella no estaba era imposible entrar un día estaba lavándome los dientes y movieron el picaporte de esa puerta yo sabía que Lu no estaba así que fui a chequear que no hubiera llegado efectivamente no estaba no me quise sugestionar y traté de no darle importancia pero cuando volví a apagar la luz del baño la puerta se empezó a mover como si le hicieran fuerza desde la pieza me fui corriendo al cuarto de Marcia y me quedé ahí por un rato hasta que tomé coraje para volver al mío al poco tiempo pusieron una casera porque el lugar era un desastre y había mucho conflicto y encima estaba el fantasma la primera noche la señora se levantó a contarnos que había soñado con una mujer vestida de negro que quería ahorcarla las características concordaban con Betty así que tuvimos que contarle todo lo que pasaba ella dijo que iba a orar con sus pastores para tratar de limpiar el lugar dejé la carrera en diciembre de 2016 así que me volví a mi pueblo hasta que me fui seguían pasando cosas Maru tuvo que ir de una señora para que la limpie a ella porque todavía seguía la energía de la casa y tuvo un raíz de acontecimientos desafortunados e insólitos no volví a hablar con nadie de ese lugar hace poco pasé y la casa del lado sigue igual le hicieron una pared en el frente para que nadie se quiera meter pero aún se comunican ambas terrazas lo único que espero es que las personas que se llevaron el espejo hayan tenido mejor suerte que nosotras esta historia es real la acabo de leer en vivo a primera vista del tweet de Nicolás Maggi tiene más historias arroba Nicolás Maggi con doble G y latina 87 arroba Nicolás Maggi 87 le pueden decir a Nicolás que me encantó lo que hizo para darle un aplauso buen relato hermano que buen relato me encantó Nico querido háganle llegar esto me encantó arrobenlo en twitter y díganle arroba Héctor Locutor te acaba de leer en La Pop gracias por eso señoras y señores hay más historias Héctor Rossi en 115 La Pop seguí en sintonía con Héctor en 115 La Pop llegó el momento su fiel volumen acomodate en el sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas Héctor Rossi relata la historia central de La Noche Paranormal Esta es la historia real de La posesión de Julia Las posesiones han formado parte de muchas tradiciones en diferentes culturas alrededor de todo el mundo pero siempre que se escucha esta palabra es inevitable que se vengan a la cabeza algunos casos famosos uno de ellos puede ser el de Annalise Michel en la cual se basó el exorcismo de Emily Rose Pero ahora te queremos contar la historia de Julia la historia de una joven que forma parte de uno de los casos de posesión más controvertidos de la historia ¿Cuál es la razón? Una gran autoridad científica decidió documentar el caso como posesión al no poderle encontrar una explicación racional a lo sucedido fue nada más y nada menos que el respetado psiquiatra Richard Gallagher Un caso polémico El artículo escrito por él comienza así En medio de una difundida confusión y escepticismo el propósito de llevar a cabo este estudio es el de relatar un caso actual pero con bases bastante claras de posesión demoníaca En caso de que algunos crean que esto no es posible les pido que vean este ejemplo Para los clérigos o incluso para cada uno de los involucrados en la cura espiritual o psicológica de otros es igualmente fundamental reconocer las numerosas y más comunes falsificaciones tanto en influencias como en afirmaciones de posesiones demoníacas Julia tal como te habrás imaginado no es el nombre real de la joven poseída Gallagher le puso este seudónimo pero sin embargo si ofrece una historia muy detallada del aspecto de esta mujer vivió en Estados Unidos de blanca mediana edad trabajadora y completamente independiente Julia fue criada en el seno de una familia católica con una creencia religiosa muy poderosa pero a medida que fue creciendo Julia abandonó dichas creencias y se metió de lleno en el mundo paranormal la joven incluso llegó a meterse en un grupo de culto al diablo a modo de seguir satisfaciendo su curiosidad por este mundo después de haber practicado algunos rituales demoníacos Julia empezó a vivir situaciones que ningún ser humano quisiera experimentar una noche se levantó de la cama alrededor de las cuatro de la madrugada tenía la boca pastosa y un fuerte sabor metálico se paró fue al baño y al mirarse en el espejo pudo notar que tenía sangre coagulada dentro de su boca también empezó a sacarse pelos que salían desde su garganta una madeja de pelos negra la estaba asfixiando bajo la vista se enjuagó la cara estaba creyendo que todo era una pesadilla cuando levantó la cabeza y volvió a mirar el espejo su cara era demoníaca y el rostro del espejo le dijo ya es demasiado tarde Julia pegó un grito que todo el barrio escuchó y obviamente cuando sus padres la contuvieron crecieron que estaba alucinando no fue el primer episodio paranormal otra noche también despertó sobresaltada se estaba ahogando otra vez el sabor metálico y pastoso en su boca pero ahora había algo más algo que no la dejaba respirar una especie de cuerda o soga atoraba su garganta la sacó como pudo y encendió las luces era la cola de una rata en el piso de su habitación la mitad del cuerpo sin vida de una rata yacía sobre los pisos de madera que estaba pasando allí la iglesia católica antes de decidir que realmente se trataba de una verdadera posesión trató con diversos psiquiatras para asegurarse de que no fuera un trastorno mental ni nada neurológico es así como el doctor Gallagher entró en escena fue llamado por la iglesia para evaluar a Julia para poder saber si realmente se trataba de una posesión y no de problemas psiquiátricos el estado físico de Julia se deterioraba minuto a minuto pesaba 40 kilos era un esqueleto con piel no comía no dormía y había llegado a arrancarse los párpados dejando los globos oculares al descubierto lo que le provocaba una costra en sus ojos que prácticamente debería haber dejado ciego a cualquier ser humano pero claro lo que dominaba a Julia no era algo humano lo que vas a escuchar a continuación son algunas de las observaciones que el mismo Gallagher pudo hacer del caso Julia dominaba perfectamente con fluidez lenguas extranjeras no se tenía ninguna constancia de que la joven estudiase dialectos su voz no era la de ella era tosca grave masculina poseía un increíble don para la clarividencia podía describir con una exactitud muy rigurosa casas personas enfermedades situaciones de todos los miembros del equipo al igual que de sus familiares poseía una fuerza sobrehumana necesitamos cinco hombres para poder mantenerla en el lugar donde se estaba realizando el exorcismo en la casa se podían presenciar cambios bruscos de temperatura sin embargo el suceso más impresionante llegó en uno de los últimos exorcismos que se realizó a Julia en los lapsos en que el demonio la dejaba descansar Julia entraba en un sueño profundo parecido al coma fue uno de esos días que lograron trasladarla dormida a un templo de la ciudad cuando empezaron con el ritual Julia empezó a gritar con esa voz que a todos dejó perplejos se equivocaron en traerme aquí sus almas tienen un precio y me las voy a quedar todas sufrirán hasta morir y seguirán sufriendo después en ese momento señaló al sacerdote que estaba frente a ella y le dijo almas sufrientes como la de su hermano padre no siente culpa por no haberlo escuchado no siente culpa por no haberlo escuchado le preguntó el sacerdote fue fuerte sin embargo entendía lo que le quería decir su hermano se había suicidado hacía dos años y él siempre se había culpado por no haberse dado cuenta de que estaba deprimido y que se iba a matar fue en ese exorcismo en el que hicieron la prueba del agua bendita primero empezaron a arrojarle agua sin bendecir para evaluar la reacción de Julia y nada pasaba sin embargo cuando empezaron a rociarla con agua bendita los gritos de Julia demostraban que al menos no podían explicar como podía darse cuenta cual era el agua bendita a menos claro que estuviera realmente poseída según cuenta Gallagher en la mayoría de los comentarios que emitía durante sus trances la chica evidenciaba un gran desprecio por lo religioso y lo sagrado y profería abundantes amenazas e insultos dejala en paz idiota ella es nuestra deja imbécil sacerdote andate ahora cada vez que acababan los trances Julia no recordaba absolutamente nada por otra parte en muchas de las veces en que hacían llamados telefónicos a Julia para concertar los horarios de reunión ocurría lo siguiente Julia no contestaba y súbitamente en el medio de la línea se inmiscuía la voz demoníaca que hablaba en los trances de Julia repetía las mismas frases que usaban los exorcismos y nadie pudo confirmar cómo hizo para meterse ahí esa fue una de las frases que más impresionó a los psiquiatras y sacerdotes tanta curiosidad por el diablo hizo que el mismísimo diablo se le apareciera en el marco de los trances de posesión Julia mostraba un conjunto contundente de signos como vocalizar con voces distintas hablar lenguas que desconocía conocimiento de lugares que no vivió tenía una fuerza sobrenatural levitaba detectaba y aborrecía el agua bendita los objetos se movían solos y flotaban sin embargo una noche Julia desapareció escapó de su casa en medio de la madrugada nunca se supo más de ella nunca encontraron su cuerpo nunca hubo señales de ella uno de los sacerdotes que participó de los exorcismos aseguró haber sido visitado por las noches por entidades del bajo astral enviadas para atormentarlo meses después ese sacerdote apareció muerto en su cuarto muerte súbita dijeron los médicos la posesión de Julia es un caso real y dejó una gran enseñanza para todos para vos para vos la fascinación por el diablo es un llamado a que se te aparezca en persona en cualquier momento en cualquier lugar esta noche al intentar dormir trata de no pensar recurrentemente en una palabra diablo trata de no pensar diablo trata de no pensar si podés que Dios te proteja una noche con mi señora queríamos pasar unos días un van no unos días una noche ahí en camino a la caldera un cerro de acá de Salta la finca Papilalo se llama bueno resulta que le digo bueno llevamos un par de cervezas pasamos la noche ahí está todo lindo así que y bueno llegamos armamos la carpa todo bien así que y para armar la carpa uso la luz del auto si el tema es que estábamos armando la carpa y ojo que no soy de tener miedo justamente yo le decía a mi señora siempre le dije no no tenga miedo dale que vamos vamos no soy de tener miedo y es el día agarre esa noche estábamos armando la carpa resulta que comienzan a relinchar los caballos si así mal toreaban los perros una oscuridad importante dentro del monte donde estábamos parando no salía nadie siquiera a ver que pasaba así que y yo digo no esto no es normal digo acá hay algo raro así que la verdad que un susto bárbaro no quería estar yo ya ahí porque ya percibía como que algo no estaba mirando ya me figuraba como depredador ahí viste de todo lo que es la el monte y bueno agarro quiero usar el celular para llamar a alguien no andaba el celular quise hacer arranque el auto no andaba el auto no andaba el arranque se me consumió tal vez por por la luz que usé para alumbrar cuando armaba la carpa si así que la verdad que la pasamos mal así que ganas de quedarnos no nos quedó así que como pudimos desarmamos la carpa y fui a pedirle a una gente que nos ayude empuje el auto y nos volvimos así que cero noches románticas cero tomadas de cerveza nos volvimos con la cerveza nos volvimos con todo así que y bueno es algo para contarlo una historia atrás de otra un relato más escalofriante que el anterior este es tu ritual radiofónico de todas las noches hasta la medianoche escuchas la noche paranormal cabanag la calidad de chacolchón cabanag colchones y somiers la negra chicos atención atención te enseña la mejor forma de viajar gratis te vamos a contar cómo participar para ganarte un viaje a San Carlos de Bariloche para dos personas con aéreos traslados incluidos todo 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 para vos porque la pop te quiere ver feliz escucha la negra pop todos los días desde las nueve y jugá por un viaje a Bariloche para dos personas gana un viaje inolvidable a una de las ciudades más dignas del país acá en 101.5 en Bariloche la pop hola soy Justo Lamas y te quiero invitar a nuestra edición 20-23 de un juguete una sonrisa el sábado 19 de agosto festejaremos el día de las infancias junto a 400 niños y niñas en la asociación civil punto de encuentro necesitamos de tu ayuda trae un juguete a nuestras radios ubicadas en Uriarte Nicaragua o a la puerta de C5N Olleros 3551 porque cuando un niño juega estamos respetando sus derechos esta fue una acción de responsabilidad social empresaria de Grupo Indalo La Pop en tu celular Bajate la app Radio Pop 101.5 Cabanag la calidad de Chacolchón Cabanag colchones y somiers a todos nos llega la hora de pasarla re bien re tarde José María Distorti en La Pop todas las tardes te esperamos para recargarte de risa que puede Maril Sal sí también re tarde de lunes a viernes a las 16 José María Distorti está en 101.5 La Pop Una historia atrás de otra un relato más escalofriante que el anterior este es tu ritual radiofónico de todas las noches hasta la medianoche escuchas la noche paranormal La radio no se hace responsable de lo que suceda desde este momento hasta la medianoche pasar cosas paranormales pasar cosas paranormales y empiezan a pasar cosas anormales Ahora empieza el microprograma que te deja maquinando hasta su próxima edición Héctor Chamuchero vende humo 30 veces te contamos la historia nunca y que aquí estamos escuchando ahora escucha escucha en vivo llamándolo 1784 el chamullero de estos recién te vamos a escuchar pero no te vamos a contar más nada bienvenido a Maquinando chicos gracias por venir a mi programa nos pagan a mí hasta las 12 así que hasta las 12 con mucho gusto me quedo 12 y 1 ya no 12 y 1 me dio la mierda bueno ya nos quedamos con un caso que nos quedamos con las bolas en la garganta pero vos te quedaste con la de otro yo me quedé con las de otro pero bueno yo me quedé con la mía no tiene que ser la mía me dicen por cucarachas que son las de Rossi eso es espectacular ¿sabes cómo se le dice esa técnica? saco de té no sabía como es pero no pero los testículos no entran pero no entran adentro de la boca bueno depende ¿qué capacidad tenés querida? ¿qué testículos tenés vos? no pará no no ¿todo entra? yo no voy a hablar de mi vida privada pero es la técnica entran acomodadas escuchame una cosa lubricación y no está bien no me expongas y técnica lo dijiste vos son técnicas del kamasutra pero son unos segundos es como un saco de té ¿viste? ah es tac tac ya entendí subís y bajás el té de la taza yo pensé que quedaba como un rato bueno si querés si querés hay que probar eso hay que probar eso bueno escúchame lo reconectaste tenemos a Adriano estamos pabeando tenemos a el oyente me dijo que se le apagó por completo el celular algo raro más paranormal que nunca increíble no y debe estar muy afectado porque me atendió hoy de nuevo porque quiere contar el resto de su historia Adriano ¿estás ahí? estoy acá estoy acá si Adriano se me apagó el teléfono y bueno que nervio no sabes que más le pasamos porque aparte dijimos que no sabíamos si estas mujeres te habían sacado un órgano y a mi me dio miedo que le pase algo pero vos que caíste tuviste sexo con las chicas con la Odalí y la otra vamos a recapitular suben a tu auto vos manejas un auto de aplicación te invitan te dicen llevanos a un lugar donde la podamos pasar mejor te invitan a vos vos la llevas a tu casa tienen sexo los tres sí ¿y qué pasó? ¿y qué pasó? bueno nada terminó todo las llevé las llevé al destino cuando terminó donde habían marcado con la aplicación sí ¿no? quedó en pausa y ahí quedó ahí quedó chau no las vi más yo no les pedí ni teléfono ellas no me lo pidieron tampoco ni siquiera su nombre nada absolutamente nada me lo mejor está bueno lo tomé lo tomé como algo que pasó en la vida una experiencia y una anécdota para contar y una más para contar sí pero bueno qué pin qué pan qué pasa qué pasa qué pin qué pan Juan Carlos suspenso llego la semana pasada a mi casa sí como todos los días a la mañana termino de laburar yo más o menos termino a eso de las cuatro cinco cuando termina el movimiento en la ciudad ya me voy a dormir y preparo para el otro día abro la puerta veo una nota en donde dice mi nombre y un número de teléfono y que la llame ¿la nota era con recortes de letras de diario? o una nota o una nota de puni letra no pero una letra muy prolijita pero el tema está que firmaron o sea el nombre de abajo son dos nombres ponele Luciano y la odalista exacto es algo que no quiero no lo quiero poner por las dudas no sé si estarán escuchando el programa pero bueno el tema es que no sé qué hacer ahora y por eso acá postra en serio tengo una incertidumbre porque y ahora cómo sigue la canción y bueno pero capaz quieren repetir otro encuentro otro trío ¿qué decía la nota? Adrián espero estés muy bien llamame sí y el número y los dos nombres sí ah bueno no pará para mí es una recontra invitación está todo bien para el honor y no estás y no estás para repetir la verdad que sí pero bueno no sé porque ¿por qué te asustaste? hay cosas no bueno ahí está ¿no? sí ahí está porque ¿cómo se lo puedo explicar? a ver no sé si en todos los tiros no sé si en todos los tiros fueron con caucho se pudo haber escapado un espermatozoide una bendición un espermatozoide travieso ¿qué es? y capaz que sí y tenés miedo que te diga estoy embarazada muy bueno yo no sé si esté para laburar dos turnos de la pirata no querido ahora entiendo ahora la carta puede tener otro sentido ¿no? de repetir de buena onda claro hacete cargo claro yo estoy embarazada igual ¿cómo te das cuenta cuando estás embarazado? pues deja de venir la menstruación ¿cuánto tiempo tiene que pasar eso? ¿cómo te...? en un mes te das cuenta claro o sea también puede ser que capaz hay que esperar viste puede ser un tema hormonal no pero en el caso de que la chica esté flasheándola él dijo que fue hace varios meses ah o sea que ya en este caso va con el bombo directo ya tiene nombre claro aparte yo me imagino te haces el test te deja de venir te haces el test y ahí dudás un tiempo en decírselo o no si fue una cosa casual entiendo que sí claro capaz tenés varios casuales también claro ¿cómo saberlo? y empezar a hacer fechas yo no quiero ser machirulo pero lo primero que haría yo es pedir un ADN todo bien o sea ahora no es de machirulo eso me queda la duda de por qué te están pero cuando se pide ahí es lo que necesito la ayuda de ustedes en qué momento cómo hago a quién se lo pido y si la odalisca te dice mira Adrián escuchame una cosa estoy de tres meses ¿qué haces? ¿cuá? ¿cuá? no, no claro ¿me tomo un ascensor al subsuelo? no, claro no lo que yo digo es obviamente estás en un quilombo ya no te queremos amargar la vida igual no sabemos si es eso no, pero probablemente sea no queremos prepárate para la peor noticia claro, eso sí eso sí prepárate para lo peor lo peor o capaz le dice me salió algo en la valla y ya como algo de una enfermedad y lo hace cargo también claro puede ser también para que me agregas una más y bueno pero pensalo estamos a la fototerapia no, pero además teniendo en cuenta que fueron dos personas que no te deben haber elegido a vos deben haber hecho esto al primero que se encontraron es un modus operandi o sea encima no fui el elegido y no te digo porque seguro no te lo tomes a pensar no te lo hicieron por el ADN claro ahora a mí me pasa esto yo sí respondería el mensaje para ver qué quieren porque a poco estamos flasheándola y es otra cosa veámonos buena onda pero ADN si es esto que estamos pensando para mí no les respondas y espera a ver si te vuelven a insistir es porque es algo más grave y listo puede ser Mona que le responda y que se encuentre sobre todo en un lugar público porque vos no conocés detalles de estas personas Adrián una estación de servicio por ejemplo tomás un cafecito tú tuve un mundo un bar un bar además tienes razón la Mona conocen tu casa sí tal vez vieron algo de valor conocen las sábanas por eso tal vez dicen bueno ya le hicimos la cama una vez ahora en la segunda y te caen dos tipos armados y chau te atan y encima te terminan haciendo algo a vos también porque son golosos todo el equipo cuídate el hígado te tienen maniatado los riñones te tienen maniatado culo para arriba y en el revoleado no sabés la gente es mala y comenta la gente es mala bueno Adrián lo proponemos para que la gente ahora con otro panorama de su opinión quedate escuchando bueno bueno dale gracias no gracias por llamar igual te llamó por privado no le levantamos mucho el ánimo no pero la verdad que estaba medio para atrás el tema es que le metimos lo de la enfermedad no le levantamos mucho el ánimo no le levantamos mucho el ánimo Gracias por ver el video.